A mitad de la noche, entre las calles de Konoha se encontraba un niño rubio con marcas de bigotes en sus mejillas y ojos azules, siendo perseguido por una turba enfurecida. Que gritaban repetidamente su necesidad de matar al demonio. Naruto corría con todas sus fuerzas, aunque él ya está muy cansado y hambriento sabía que si tropezaba a mitad del camino o si se atrevía a aligerar un poco el paso los aldeanos enfurecidos lo golpearían hasta la muerte. Él no sabía que era lo que había hecho mal en su vida, desde que recuerda él siempre ha sido repudiado por los demás. Incluso desde antes de que lo echaran del orfanato él era muy consciente de que la matrona y los demás empleados del orfanato lo trataban diferente. Ellos siempre buscaban excusas para castigar a Naruto. Incluso por la más mínima cosa él siempre era castigado, a menudo lo encerraban en su cuarto y no lo dejaban salir ni siquiera para comer. Pero eso no era lo peor, una semana atrás la matrona lo había echado del orfanato gritándole que era un monstruo y que nunca debía de volver. Y así él se había visto obligado a vivir en las calles buscando en la basura comida para poder sobrevivir. Aún recuerda la humillación que sintió al verse obligado a buscar y comer comida que había estado en la basura. Cuando la matrona lo dejó a su suerte en las calles, él no se entristeció ni se echó a llorar, él era fuerte y no se iba a romper a llorar tan fácilmente, en cambio con inquebrantable voluntad el camino hacia adelante con una sonrisa en la cara, había tenido el pensamiento de que a pesar de lo injusto el modo en que lo trataran y lo despreciaran, después de salir del orfanato conocería gente nueva que no lo tratara mal, que haría amigos y al fin no estaría solo. Sin embargo, se había dado cuenta rápidamente que había sido demasiado ingenuo. No tenía idea de por qué, pero incluso fuera del orfanato la gente lo odiaba y él solo podía pensar que era ridículo, ya que según lo que él creía, nadie fuera del orfanato lo debería de conocer, pues él solo era un órfano sin ningún familiar o amigo que lo conociera, pero en cambio, afuera del orfanato se sentía incluso peor, la gente lo miraba con odio y susurraban entre ellos cosas que le hacían sentir mal, cosa que incluso en el orfanato no pasaban. Si las miradas mataran, Naruto sabía que ya habría muerto tan solo unas pocas horas después de que lo echaron, se sentía miserable, miserable y hambriento, ya era más de medio día y él no había comido nada desde la noche anterior. Se había acercado a unos puestos de comida para pedir cualquier cosa para comer, sin embargo, no tuvo suerte, los dueños de los puestos lo sacaban a patadas y un viejo verde incluso le escupió sobre la cabeza luego de que cayera al suelo por una patada que le dio en el estómago. Pero eso no fue lo que más le dolió, le dolió incluso más el darse cuenta de que había muchas personas que observaron como lo maltrataban y nadie se paraba para defenderlo, y aunque no quería creerlo vio destellos de sonrisas en algunos de los adultos que miraban la escena. Cuando los niños se daban cuenta y comenzaban a gritar para defenderlo, rápidamente los padres los reprendían como si hubiesen hecho algo malo. Entonces los niños poco a poco se vieron influenciados por sus padres y con el paso de los días miraban la escena con más indiferencia como si fuera algo que naturalmente debía de suceder y en cambio en lugar de la molestia que había surgido al principio ellos se comenzaban a burlar de su desgracia al igual que algunos adultos cerca de ellos. El primer y segundo día se había negado a buscar y comer comida de los basureros, pero en la tarde del tercer día no pudo soportar el hambre, se metió en la parte de atrás de un puesto que vendía Onigiris y con lágrimas que amenazaban con salir de sus ojos sacó unas bolsas del basurero antes de salir y correr lo más rápido que pudo hasta que encontró un callejón vacío y comenzó a hurgar en las bolsas para ver si había tenido suerte y encontrar un poco de comida. Encontró Onigiris medio mordidos, casi enteros, ni siquiera lo pensó dos veces y se acabó la comida lo más rápido que pudo. Luego de comer, se recostó unos momentos y pensando en los Onigiris que acababa de comer, se le ocurrió que tal vez fue algún otro niño de su edad el que había dejado su comida a medio comer, se lo imaginó como un niño malcriado que comía a regañadientes mientras sus padres le decían que debía acabarse su comida y él mordisqueaba su Onigiris sin ni siquiera saborear su comida ni disfrutarla un poco. TCH bastardo con suerte, no sabe la suerte que tiene al poder comer cómodamente todos los días, si supera lo que es tener hambre no tiraría algo tan bueno pensó Naruto. Luego de un tiempo se levantó y caminó para seguir buscando algún lugar para dormir, los otros dos días luego de reambular durante un tiempo en la noche simplemente se acostaba a un lado de la calle esperando que al día siguiente se encontraría con alguna persona de buen corazón que lo llevaría a su casa y entonces ya no tendría que dormir en el frío piso de las calles sin una manta con la que cubrirse del gélido viento propio de otoño el preludio que anunciaba el frío invierno, ni tampoco tendría que pasar hambre, por eso se había negado a comer de la basura los primeros días sin embargo no tuvo suerte por lo que cambió su objetivo a buscar un lugar decente en el cual pasar la noche, no pedía mucho, simplemente pedía que no tener tanto frío. Nunca se había enfermado hasta ahora por lo que podía recordar, pero temía que por no comer bien y con el frío cogería un resfriado algo peor. Los siguientes días fue la misma rutina, gente que le gritaba demonio, monstruo, asesino y muchas otras cosas mientras todos lo miraban con rabia o simplemente lo ignoraban. Hasta que finalmente una semana después de que lo echaran del orfanato, el 10 de octubre, el día de su quinto cumpleaños, Naruto se había despertado deseando finalmente vivir feliz sin que nadie lo odiara, sin embargo, parecía que su destino no era tan amable con él, durante la mañana se dio cuenta que la gente comenzaba a preparar un festival y se emocionó con la perspectiva de divertirse esa noche. Él ni siquiera sabía que hoy celebraban el día en que Yondaime Okage venció al Kyuubi, pero nadie lo podía culpar ya que el 10 de octubre sin excepción lo dejaban encerrado en su habitación. Él se limitaba a ver los fuegos artificiales desde su habitación pensando que ese era su regalo de cumpleaños, en su inocencia creyó que alguna leida se había apiadado de él y le pintaba el cielo de colores hermosos y brillantes para que él disfrutara. Pero cuando entró a la zona donde estaban preparando el festival, fue pateado fuera por un chounin que Naruto no reconoció solo pudo notar que parecía tener el pelo blanco con un ligero toque azul que le llegaba hasta los hombros, que le sonreía perversamente mientras balbuceaba cosas que Naruto no pudo distinguir por su aturdimiento, ser pateado por un ninja de nivel chounin para un pequeño niño de 5 años como él, fue demasiado duro, él casi perdió la conciencia debido al dolor, incluso si un chounin pateaba a un civil eso era algo que incluso los adultos civiles apenas podrían soportar. Para Naruto fue como si le hubieran golpeado fuertemente con un ladrillo en su estómago. Cuando finalmente se las arregló para levantarse, se agarró fuertemente el estómago cuando se dio cuenta que una multitud se comenzaba a formar mientras el chounin los incitaba a vengarse del demonio y a terminar el trabajo que el Yondaime Okage no pudo terminar, Naruto rápidamente comprendió que tenía que correr tan rápido como sus piernas le permitieran o algo malo le podría pasar, comenzó a correr tan rápido como sus piernas le permitían mientras escuchaba a sus espaldas a los aldeanos que gritaban que el demonio no escapara y comenzaban la persecución. Naruto había estado corriendo de aldeanos enfurecidos liderados por el chounin que lo había pateado antes y los incitaba a correr más rápido porque ya casi lo tenían. Sin embargo, Naruto con su corazón tan triste y lleno de miedo, con su pecho que ardía con cada respiración, su estómago vacío, sus piernas entumecidas y unos cuantos cortes adquiridos por unos cortes de kunai que el chounin le había arrojado, de repente dejó de correr en medio de la calle, cansado y frustrado, si así tenía que verse obligado a vivir entonces el dejaría de huir del destino que se le había impuesto con la esperanza de que su triste vida terminara hoy. Así que con miedo y frustración en su corazón se dejó golpear con la esperanza de no volver a despertar con una vida tan cruel como la que él había tenido. Luego de quedar inconsciente tras muchos golpes y unos cuna y perforándole el estómago, brazos y piernas, lo primero que se dio cuenta al abrir sus ojos era que se encontraba en la cama de un hospital, cubierto de pies a cabeza de vendas, parecía más una momia que un niño que acaba de cumplir cinco años. Confundido y aturdido, intentó moverse, pero se dio impedido ya que al parecer lo habían atado a la cama para evitar que se moviera y se lastimara más de lo que ya estaba. Solo podía mover un poco hacia los lados la cabeza, y con su poca movilidad, echó un vistazo a la habitación. Estaba impoluta, los únicos indicios de que personas habían estado ahí recientemente con él era el gotero con la bolsa llena como si una enfermera recién lo hubiese cambiado recientemente. Así que aprovechando la tranquilidad en la que se encontraba, se puso a reflexionar sobre su última semana, no era como que no hubiera tenido tiempo para pensar sino que simplemente no había querido hacerlo, ya que a menudo comenzaba a pensar sobre lo que le pasaría si seguía viviendo en las calles y ninguno de sus pensamientos eran optimistas, además mediante iban pasando los días sus pensamientos se iban volviendo cada vez más oscuros así que siempre estaba en movimiento evitando pensar demasiado en las cosas, no ayudaba que él siempre había sido un niño hiperactivo que no se cansaba por mucho que corriera o jugara. Pensó sobre como todos parecían conocerlo y como lo llamaban de maneras similares, pensó sobre las miradas que siempre desde el orfanato los adultos le daban, en cuán diferente trataban a todos los demás huérfanos. Pensó sobre la fecha de su cumpleaños y el hecho de que coincidía exactamente con el día en que Yondai me había matado al Kyuubi, en ese día siempre lo encerraban en el orfanato sin excepción, como las personas se volvían más enojadas a su alrededor ese día en específico, y como aquel Chunin los incitó a todos a golpearlo diciéndoles que se vengaran de las personas que asesino y que terminaran el trabajo del Yondai me, y así después de un tiempo un pensamiento le vino a la mente. Tal vez, yo soy el Kyuubi y todos me odian por eso, trato de convencerse a sí mismo que eso era imposible, no, eso no es posible, todos sabemos que el Yondai me mató al Kyuubi, pero mientras el tiempo pasaba y él consideraba las posibilidades, se dio cuenta que de hecho esa era la única posibilidad. La otra posibilidad era que tal vez él era hijo de algún criminal o algún traidor, pero eso no encajaba con las palabras de los aldeanos considerando que lo llamaban monstruo o demonio. Así que sin ninguna otra posibilidad para excusar el comportamiento hostil de los aldeanos la única conclusión era que de hecho él era el Kyuubi, y lo peor era que mientras más lo pensaba más sentido tenía toda su vida. Energía sin fin, no se enfermó ni un solo día, teniendo en cuenta lo mal alimentado que siempre estuvo, incluso en el orfanato. Y con el frío en los inviernos de Konoha, debería de ser natural para un niño como él por lo menos obtener un resfriado por sus precarias condiciones de vida. De pronto la comprensión lo abrumó, sentimientos se desbordaban sin control. Tristeza, ira y resentimiento lo invadieron, volviendo su mente un caos. Para él era como si una bomba estallara dentro en su cabeza, al parecer él era el Kyuubi y los aldeanos lo odiaban porque él había asesinado a su familia y amigos, pero él no recordaba nada de eso, él ni siquiera se había dado cuenta antes de que pensara profundamente en ello. Y luego sus pensamientos comenzaron a hacerse más y más tortuosos, pensando en cómo jamás viviría una vida normal, él siempre sería el Kyuubi para los demás, el asesino, el que llegó un día para destruir y devastar a Konoha con una rabia sin igual que aún seguía impresa en su mente. Jamás nadie lo querría o lo amaría, sus padres probablemente lo abandonaron por miedo, espera, si él era el Kyuubi, entonces, ¿tenía padres para empezar? Mientras más pensamientos oscuros invadían su mente, su pecho parecía dolerle, sus respiraciones se volvieron más pesadas y agitadas, su pecho se movía frenéticamente a un ritmo desigual, su corazón latía muy rápido y su cabeza dolía con cada palpitar, sentía que su cabeza estallaría de tanto dolor, dolor que aumentaba con cada latido, estaba sudando exageradamente bajo los vendajes, aunque su cuerpo se sentía muy frío y entumecido, hasta que finalmente Naruto volvió a perder la conciencia. Finalmente se volvió a despertar y ni siquiera sabía cuántos días habían pasado desde que lo habían internado. De repente sus anteriores pensamientos volvieron a él, pero esta vez se las arregló para manejarlo mejor, pero eso no evitó que se sintiera triste, porque nunca tendría una vida normal como había deseado, lo más probable era que él sería rechazado el resto de su vida, él se vería forzado al ostracismo por los habitantes de Konoha, él solo esperaba que no lo volvieran a golpear como la última vez en su cumpleaños, alguien abrió lentamente la puerta y Naruto no lo notó, pues él se encontraba mirando hacia el techo inmerso en sus pensamientos, él se encontraba tan distraído que no se había molestado en comprobar que ya no se encontraba atado fijamente a la cama. El hombre que había abierto la puerta se dirigía lentamente hacia la cama donde yacía Naruto con una mirada triste y contemplativa hacia el niño frente a él que solo parecía roto e indefenso con todos los vendajes que lo envolvían. Sarutobi, el tercero Kage era consciente de que la vida del niño no había sido fácil y siempre se había arrepentido de que no le pudo dar una vida mejor a Naruto, pero nunca había pensado que su amado pueblo llegaría tan lejos como para herir de tal gravedad al pequeño muchacho y sin embargo frente a él estaba un pequeño niño que recientemente había cumplido 5 años, el niño se encontraba solo en el hospital tan vendado como una momia que se encontraba vivo solo por un milagro o quizás por lo que estaba sellado en su interior no sabía que fue lo que lo salvó pero estaba agradecido de que por lo menos Naruto seguía vivo. Se preguntó si hubiera sido mejor forzar al consejo civil y haberlo adoptado desde el inicio como había querido pero en aquel momento se había sentido triste y vulnerable lamentando las pérdidas, el Yondaime Okage y su joven esposa ellos apenas iban a comenzar una familia y para presenciar como había acabado la esperanza y sueño del Yondaime y su esposa de vivir felices con su hijo como una familia tan pronto como había iniciado, si eso no era lo suficientemente abrumador junto a ellos su propia esposa había muerto esa misma noche aplastándolo al escuchar la noticia de que había muerto a manos de un asesino que Konoha seguía buscando pistas, la pérdida de casi la mitad de sus shinobis así como la destrucción de gran parte de la aldea lo había aplastado completamente. Él solo era un hombre que había comenzado a disfrutar de su jubilación, preparado para vivir cómodamente para ver como florecía la aldea, tranquila y cómodamente junto a su esposa, hijos y futuros nietos sin embargo todo le fue cortado en un instante, en cambio se vio obligado a asumir de nuevo el manto de Okage y cuidar de una aldea debilitada y devastada esa noche infernal. Sarutobi no sabía cómo sentirse consigo mismo en aquel momento de debilidad lo único que pudo hacer fue mantener a Naruto fuera de las manos de Danzo ya que él no quería que Danzo lo hiciera un soldado sin sentimientos y emociones, eso jamás se lo habría perdonado a sí mismo. Naruto merecía más que ser un arma sin emociones, aunque él sabía que Danzo amaba a Konoha y actuaba por el bien mayor, siempre había considerado sus métodos como radicales, muchos creían que Danzo era solo un viejo zorro que estaba empeñado en conseguir el poder sea como fuere. Sin embargo, Sarutobi era consciente de que eso no era cierto, la verdad era que fácilmente se podía malinterpretar a Danzo ya que en su empeño por volver a Konoha una aldea más fuerte y segura. Muchos solo veían sus acciones como actos de rebelión hacia Okage, no es que Sarutobi los culpe ya que incluso él tenía que reconocer que Danzo fácilmente encajaba más en el papel de villano que el de héroe. Pero mirando al joven delante de él, se preguntó si de verdad lo que hizo entonces fue suficiente, se suponía que Naruto debería de ser considerado un héroe y sin embargo era la persona más repudiada de Konoha, él no tuvo una sola oportunidad, desde que era un bebé la gente abusaba de él lastimándolo mientras pensaban que nadie los observaba, incluso lo habían envenenado algunas veces y de no ser por la presencia del Kyuubi en el vientre de Naruto, Sarutobi estaba convencido de que Naruto no habría sobrevivido. Había castigado a dichas personas con mano dura llegando incluso a la ejecución pública en los casos más extremos, para mostrar al pueblo que nadie sería perdonado por dichas acciones. Pero aquello solo parecía enervar las llamas de la ira en sus interiores al mismo tiempo en que se obligaban a sí mismos a embotellar dichos sentimientos frente a las autoridades de la aldea, convirtiendo el odio de la población hacia Naruto en uno mayor pero más contenido, hasta que finalmente dejaron liberar dicho odio el día de su cumpleaños, por Dios el día de su cumpleaños, se suponía que Naruto debería de divertirse y ser feliz con sus padres, no siendo el saco de boxeo de los aldeanos. La gente que había golpeado a Naruto hace unos cuantos días fue castigada y fue nuevamente advertida, pero Sarutobi estaba seguro de que ellos solo se harían de oídos sordos mientras fingían obediencia, últimamente se preguntaba si esta era la Konoha que él deseaba proteger de joven y no podía evitar sentir que él era responsable por el sufrimiento de Naruto. Si hubiera impuesto su poder sobre el consejo en aquel entonces, ¿cuán diferente sería la vida de Naruto? Sarutobi se acordaba de lo que siempre le decía Danzo, reprendiéndolo diciéndole que actuaba demasiado blando y débil, solo mantenía su puesto como Okage porque sabía que no había nadie capaz de suplirlo en dicha tarea, al menos no aún, pero él tenía que dejar toda su lastima por sí mismo por el bien de Naruto. Tal vez ya no pueda cambiar el pasado, pero si quería que Naruto dejara de sufrir tenía que dejar de lamentarse por su anterior debilidad y debería de esforzarse por hacer mejor la vida de Naruto de ahora en adelante. Saliendo de sus pensamientos y mirando al joven delante de él finalmente comenzó a hablar. Hola Naruto-kun, ¿cómo estás? Naruto se sorprendió por la repentina voz, ya que se encontraba absorto en sus pensamientos, no se había dado cuenta de que alguien había entrado a la habitación, habría gritado de la sorpresa, de no ser porque la voz de dicho hombre era tan calmada y apacible que Naruto al oír dicha voz sentía como ésta lo relajaba como si fuera el sonido de un río fluyendo tranquilamente a mitad de un frondoso bosque. Ah hola, bien y tú. Tú, tú eres el Okage. Para sorpresa de Naruto frente a él se encontraba el Sandaime Okage, era una gran sorpresa verlo aquí, él pensó que en cuanto pudiera caminar simplemente habría entrado una enfermera al azar y lo sacarían tan pronto como fuera posible del hospital, pero en cambios frente a él se encontraba el Okage, el ninja más fuerte de la aldea y que la gente llamaba el profesor debido a su gran sabiduría. Aunque para Naruto fue sorprendente él como el Okage no se veía tan temible como había pensado, más bien parecía solo un hombre viejo y cansado que había visto mejores tiempos que se encontraba debilitado por los muchos años que había vivido, cosa muy rara para personas que se dedican a ser ninjas que a menudo mueren jóvenes a mitad del campo de batalla. Así es Naruto-kun, yo soy el Sandaime Okage así que así se ve un Okage, luego de una pausa mientras Naruto contemplaba al Okage, finalmente un rayo de realidad lo golpeó, se preguntaba que hacía el ninja más fuerte de la aldea en un hospital, más específicamente en su habitación, si él solo era el Kyuubi entonces que quería un hombre como él yendo a su habitación. ¿Quería comprobar que el chico demonio no se saliera de control, o por qué más vendría un hombre como él a su habitación? Okage-sama que hace en mi cuarto? Escuche que se había ido a su nagakure para discutir algunos arreglos del tratado de paz, a pesar de que Sarutobi se sorprendió de escuchar a niño tan joven delante de él, sabiendo cosas que para un niño de su edad no deberían de importarle y mucho menos enterarse, no dejó que Naruto viera ni un solo atisbo de su sorpresa. Dime Naruto-kun como te enteraste de algo como eso? Yo escuché a unos ninjas discutiendo sobre eso en un puesto de comida Okage-sama ya veo, eres muy inteligente Naruto-kun al oír el cumplido Naruto se puso muy nervioso e incluso se rugorizó un poco, no lo podía evitar, nunca nadie le había dado un cumplido y de repente el ninja más fuerte de Konoha estaba frente a él elogiándolo por ser muy inteligente, de alguna manera Naruto no sabía cómo sentirse al respecto, pero por una ocasión, solo por una ocasión, Naruto fingió que el hombre delante de él era su abuelo y fingió ser amado por alguien y se envolvió de todo lo que un simple cumplido le podía hacer sentir. Al notar su reacción Sarutobi no pudo evitar sonreír un poco al darse cuenta de que involuntariamente causó que Naruto se sintiera feliz, aunque sea por unos instantes. También se sintió mal al darse cuenta de cuán solitaria debía de haber sido su vida hasta ahora para reaccionar así a un elogio tan simple. Así que con renovado vigor Sarutobi decidió esforzarse más para hacer feliz a Naruto y recompensarle un poco por tanto que él había sacrificado sin saberlo. Pero volviendo a la pregunta de Naruto decidió contestarle y hacerlo sentir importante para alguien. Verás Naruto-kun, lo que pasó fue que justo después de que se firmaran los ajustes al acuerdo de paz de Suna y Konoha, pocas horas después recibí el mensaje de que habías sido herido y que tu condición era muy grave por lo que te tuvieron que hospitalizar, así que en cuanto leí el mensaje me preocupe por ti y nos apresuramos a volver a Konoha, a pesar de que me tendría que haber quedado en Suna como una muestra de cortesía por la recién pactada alianza. Al leer el mensaje me preocupe por ti y me disculpe con el kazecaje para que me perdonara por mi falta de respeto, pero tenía que partir por un asunto de suma importancia que no podía esperar a mi asistencia, ya veo sin embargo, esta no era la reacción que Sarutobi esperaba de Naruto ya que él creía que si Naruto se alegraba de un pequeño elogio, entonces si él le decía a Naruto que era importate para él, entonces se pondría a dar saltos de alegría por saber que alguien se preocupaba por él, bueno sin embargo, Naruto se lo tomó más como si el okage tratara de decir que si no se apresuraba a Konoha y él perdía el control entonces sería un desastre para la aldea, después de todo eso lo que se espera de un demonio, ¿verdad? ¿Qué pasa Naruto-kun? ¿Por qué estás tan deprimido? ¿Cómo se supone que no lo esté? Si usted o kage-sama solo vino por temor a que yo destruyera la aldea Naruto, respondió cabizbajo y con lágrimas amenazando con salir del borde de sus ojos. Claro que no Naruto-kun, yo vine porque estaba preocupado por ti, y porque estabas lastimado. Además, yo nunca creería que tú destruirías a Konoha y por qué no lo haría, si yo solo soy un monstruo y un demonio que solo sabe destruir y matar. ¿De qué estás hablando Naruto-kun? Sarutobi comenzó a preocuparse mucho, ya que parecía que Naruto sabía lo que había dentro de él, y las únicas opciones para que supiera eso era que alguien hubiera traicionado al pueblo y hubiera roto su ley o que Naruto ya se había puesto en contacto con el Kyuubi, lo cual era aún más preocupante. Naruto solo tiene 5 años y si ya podía contactar con el Kyuubi, significaría que el sello se había debilitado demasiado rápido o que con el trauma de los aldeanos persiguiéndolo y golpeándolo para tratar de matarlo Naruto había contactado con el Kyuubi en su desesperación para usar su chakra para curarse de las heridas que le habían infligido. ¿Por qué yo soy el Kyuubi, no es cierto? Naruto dijo con la mirada perdida. Claro que no Naruto-kun. Tú no eres el Kyuubi. ¿Quién te dijo eso? Así que es cierto, esperaba que me hubiera equivocado por supuesto que no Naruto-kun. Tú no eres un monstruo, por favor dime quién te dijo eso, nadie me lo dijo. Yo lo descubrí, ¿solo tú lo descubriste solo? Si Okage-sama, ¿cómo? Tal vez solo tengo 5 años Okage-sama, pero soy muy inteligente y desde muy pequeño me di cuenta de que siempre me trataban muy diferente a los otros niños. Siempre fui odiado y castigado por cosas injustas, sin embargo no pensaba mucho en ello porque pensaba que eso era como las cosas eran de forma natural en el orfanato, pero me di cuenta de que estaba completamente equivocado y había algo que la gente escondía de mí cuando me echaron de orfanato, simplemente no tenía suficiente tiempo para pensar sobre ello mientras buscaba comida y un nuevo hogar para dormir más cómodamente en medio de las calles donde la gente que me veía y me pateaban para que me fuera a otra parte, pero cuando me atacaron en el festival por la derrota del Kyuubi escuché a la gente que decía que se quería vengar de mí por haber matado a su familia y amigos y para acabar el trabajo del Yondaime, en ese momento no me podía parar a considerarlo pero, cuando me desperté aquí y cuando pensé sobre ello la respuesta vino fácilmente a mí si yo había matado a su familia y amigos si querían acabar con el trabajo del Yondaime entonces es obvia la respuesta yo soy el Kyuubi y la gente mea su familia y amigos hace solo 5 años atrás luego de un momento de silencio mientras Sarutobi consideraba lo que le dijo Naruto Naruto trataba de recuperar el control de sus emociones. Sarutobi consideró las cosas para darle una respuesta apropiada al pequeño niño mientras pensaba en qué tanto y en qué le debía de decir escúchame bien Naruto, tú no eres el Kyuubi, ¿entiendes? Naruto solo parecía confundido delante de él le inclinaba la cabeza a un lado como si estuviera esperando a que Sarutobi le contestara sus preguntas. Sarutobi consideró un momento en cómo explicarle a un niño de 5 años de la manera más fácil para que entendiera bien él era muy bueno en eso ya que por una razón él se ganó el nombre de profesor. Sarutobi cogió un vaso vacío y una jarra llena de agua que estaban a un lado de la cama de Naruto y las puso delante del niño con una sonrisa gentil al niño que solo lo miró confundido y con un pensamiento en su cabeza. ¿Okage-sama se ha vuelto senil? Seguro que si Sarutobi supiera lo que pensaba entonces se enojaría mucho Naruto-kun dime, ¿qué tengo en la mano izquierda? Una gota de sudor resbaló en la cara incrédula de Naruto mientras reforzó su último pensamiento. Si, Okage-sama definitivamente se ha vuelto senil un mes un vaso Okage-sama eso es correcto Naruto-kun ahora dime qué se encuentra en el recipiente en mi mano derecha. Un ojo se crispaba en la cara del Sandaime había leído por completo la expresión de Naruto y a él le molestaba mucho la creencia de las nuevas generaciones de que se estaba volviendo senil con la edad tal vez le debió explicar a Naruto de una forma más seria pero apenas se estaba dando cuenta de cuán maduro Naruto era en comparación con los demás niños de su edad. Sin embargo, no podía parar su lección a la mitad Sarutobi no sabía si reír o llorar. Es agua Okage-sama correcto Naruto-kun ahora mira atentamente Sarutobi comenzó a vaciar el agua del jarro en el vaso hasta que éste se llenó y Sarutobi dejó la jarra de agua en una pequeña mesa al lado de Naruto. Naruto se le quedó mirando fijamente al vaso hasta que su mente se iluminó con lo que el Okage le quería decir antes de que le formulará la última pregunta cambiando rápidamente de ánimo a su siempre alegre actitud. Ahora dime Naruto-kun ¿el vaso se convirtió en agua? No Gigi el vaso es solo un contenedor que retiene el agua dentro de él no te importa si te llamo Gigi ¿verdad? Sarutobi lo miró feliz de que había entendido lo que le quiso decir de una manera tan rápida y que ahora Naruto parecía tener cierto apego emocional con él por la manera en que lo miraba y le daba una gran sonrisa que parecía iluminar su día tal vez su nuevo apego se debía a que Sarutobi era la primera persona que habló amablemente con él. Claro que no Naruto-kun me puedes llamar Gigi siempre que quieras. Además, te quiero decir que estás en lo correcto y al igual que el vaso y el agua tú eres el contenedor que retiene al Kyuubi y por eso tú eres un héroe que protege todos los días a Konoha de la ira del Kyuubi ¿yo soy un héroe? Naruto lo miraba con incredulidad y con unos ojos que brillaban si, en serio estaban brillando ante la perspectiva de ser un héroe. Claro que si Naruto-kun eres un héroe que protege a la aldea tú eres como el cuarto Okage que se sacrificó para salvar a todos sellando al Kyuubi dentro de ti porque él sabía que te podía dejar esa carga porque él confió en ti para soportar todo el dolor que has tenido hasta ahora y mantener a Konoha a salvo por un segundo Sarutobi vio un destello aún más grande en los ojos brillantes de Naruto y se preguntó qué era lo que estaba pensando. ¿Qué estás pensando Naruto-kun? Me he decidido. Acabo de darme cuenta de cuál es mi sueño y mi meta en la vida. Yo, Uzumaki Naruto algún día me volveré Okage y seré el más fuerte Okage de todos y así protegeré a los que son preciosos para mí como hizo el cuarto Okage y todos en la aldea me respetarán. Ah, ah, ah. Bien dicho Naruto-kun de verdad espero que cumplas tu sueño dijo Sarutobi luego de una gran carcajada él nunca creyó que volvería a reír tan fuertemente de tanto regocijo y alegría desde el ataque del Kyuubi. Por supuesto Jiji yo siempre cumplo con mi palabra ese es mi camino ninja. Sarutobi sorprendido por las palabras y la convicción de Naruto miro largo y tendido al niño delante de él con una gran sonrisa en su cara. Tu voluntad del fuego arde fuertemente Naruto-kun. Sigue así y estoy seguro que definitivamente cumplirás tu sueño algún día una semana después de que Naruto despertó y habló con el Okage finalmente lo dieron de alta del hospital. Los médicos estaban atónitos con la increíble capacidad de curación que Naruto mostró durante el tiempo que estuvo internado. Pasaron dos semanas en total desde que lo internaron para que Naruto estuviera lo suficientemente bien para poder caminar de nuevo luego de eso y unos últimos exámenes antes de darlo de alta comprobaron que los huesos rotos así como tejidos y músculos rasgados que tenía cuando lo habían internado parecían haber desaparecido sin dejar ningún rastro como si nunca hubieran existido. Los médicos habían pensado en un principio que Naruto tendría suerte si volvía a caminar luego de un par de años pero para su sorpresa cuando Naruto salió del hospital solo parecía haber sufrido unos cuantos rasguños y pequeños golpes. Naruto no pensó mucho en ello luego de que el Okage le explicó que él se recuperaría pronto por la influencia del chakra del Kyuubi dentro de él. Mientras daba sus primeros pasos fuera del hospital notó que el viejo Okage lo esperaba fuera del hospital con una sonrisa así que Naruto se apresuró a correr para abrazar al primer hombre que había sido amable con él. Sarutobi recibió gustoso el abrazo del pequeño niño con una sonrisa mientras trataba de alejar los pensamientos sobre cómo el consejo civil había tratado de aprovecharse en su ausencia para meter a Naruto a raíz para alejarlo de las calles y de sus hijos poniendo como excusa que Naruto era una amenaza para el pueblo si se dejaba libre en las calles ahora que el orfanato se negaba a hacerse cargo de él. Danzo aunque sorprendido de que los civiles iniciaran la moción de meter a Naruto a raíz él apoyaba la propuesta con la perspectiva de hacer más fuerte al pueblo con la adición de Naruto a raíz para que protegiera el pueblo y estuviera dispuesto a sacrificarse por Konoha de ser necesario. Aunque nadie lo notó Danzo estaba verdaderamente preocupado sobre la situación de Naruto ya que aunque él nunca ha sido sentimental ni nada por el estilo reconoció que si el tratamiento del pueblo hacia Naruto continuaba de la misma manera era muy probable que el chico al crecer odiaría al pueblo y buscaría venganza. Danzo era consciente de que si eso sucedía sería una gran tragedia para Konoha ya que con el poder del Kyuubi dentro de él si surgía sed de venganza en Naruto y él usaba el poder del Kyuubi era muy probable que Konoha fuera destruida. Incluso si se evitaba la destrucción total luego del hipotético ataque de Naruto sabía que era muy probable que otros pueblos como Iwa con su odio a Konoha o Kumo con su deseo de ser la aldea más fuerte invadieran y arrasaran a Konoha en su momento de debilidad. De hecho solo por la pérdida de sus mejores ninjas luego de una infame invasión ninguna otra gran aldea trató de acabar con Konoha luego de la muerte del Yondaime y la caída de casi la mitad de sus ninjas por el ataque del Kyuubi. El consejo estaba dividido con la mitad del poder a manos de los líderes de los clanes ninjas y la otra mitad a manos de los civiles mientras los ninjas se negaban a tal moción con el voto de Koharu Omura y Danzo habían estado a punto de aprobar que Naruto fuera reclutado en raíz como un nuevo miembro bajo el mando y entrenamiento de Danzo pero para decepción de los civiles Sarutobi el Sandaime o Kage llegó antes de que aprobaran la moción y la denegó completamente. Sin embargo las cosas ya habían avanzado lo suficientemente lejos como para que el consejo civil cediera tan fácilmente ante la negativa del Okage. Por lo que luego de unas horas de discusión sobre el tema en cuestión se acordó que Danzo comenzaría a entrenar a Naruto luego de una semana de que lo dieran alta del hospital para que aprovechara ese tiempo para instalarse en su nuevo apartamento y se acabara de curar de cualquier dolor remanente de las lesiones que había sufrido pero solo si Naruto accedía a este entrenamiento. Según el acuerdo al que llegaron a Naruto se le proporcionaría un apartamento luego de la revelación de que se había encontrado vagando por las calles supuestamente luego de que la matrona del orfanato lo echara y Naruto se vio obligado a buscar comida en la basura por lo que Sarutobi estaba muy disgustado. La matrona del orfanato fue destituida y se le acusó de negligencia por lo que pasaría unos cuantos años en la cárcel, los civiles que habían golpeado a Naruto fueron severamente castigados, muchos de ellos serían encerrados en la cárcel por unos cuantos años algunos incluso serían ejecutados como ejemplo de lo que pasaría si volvían a atacar del mismo modo a Naruto mientras el supuesto ninja que aparecía en los informes no pudo ser identificado ya que al parecer luego de encontrarse y golpear a Naruto al comienzo de la persecución antes de incitar a los civiles el ninja había hecho un enje cambiando su apariencia para que nadie lo reconociera. Además, según el acuerdo que se hizo durante la reunión un escuadrón Andu comenzaría a vigilar a Naruto para su protección la mayoría del tiempo mientras la aldea no estuviera en escases de ninjas por misiones o cualquier otro asunto de urgencia. El entrenamiento de Danzo sería vigilado por el escuadrón Andu ya que la única manera en que Sarutobi accediera a que Naruto entrenara con Danzo era que no le lavaran el cerebro y no le quitaran sus emociones como al resto de agentes Andu en raíz. Mientras que estas reglas fueran respetadas Sarutobi accedería a que Danzo y sus agentes entrenaran a Naruto durante 5 días a la semana dejándolo descansar los fines de semana ya que Sarutobi también quería que Naruto conociera a otros niños de su edad y comenzara a hacer amigos en su tiempo libre para que pasara al menos algún tiempo como cualquier otro niño de su edad debería. Por último como otra condición impuesta por Sarutobi el entrenamiento de Naruto solo comenzaría si este accedía a el entrenamiento y realmente quería comenzar a entrenar por su propia decisión. Aunque Sarutobi lo hacía con la esperanza de que Naruto se negara al entrenamiento y disfrutara aunque sea un par de años más como un niño pero él tenía el presentimiento de que Naruto accedería a ser entrenado en cuanto se le presentara la oportunidad pensando sobre el recién descubierto sueño que Naruto le había confesado durante la visita que Sarutobi había hecho. Cuando Sarutobi se enteró de que darían de alta a Naruto se apresuró al hospital para pasar algún tiempo de calidad con el niño llevándolo a comer para explicarle algunas cosas sobre dónde viviría de ahora en adelante y asegurarse de que Naruto compraría alimentos nutritivos bajo su guía para que el pequeño niño se lograra acostumbrar a hacerlo él solo en el futuro Hola Naruto ¿Cómo estás? Bien Gigi al fin salí del hospital creí que moriría de aburrimiento ahí dentro ya veo dime quieres ir a comer algo delicioso Naruto al instante los ojos de Naruto se iluminaron ante la perspectiva de comer algo delicioso ya que estaba harto de la comida insípida del hospital si Gigi me muero de hambre Sarutobi le sonrió a Naruto y lo dirigió a un estante de ramen con un letrero que decía Ichiraku ¿Alguna vez has comido ramen antes Naruto Kun? Pregunto Sarutobi al ver como Naruto parecía atraído por el olor No Gigi pero huele delicioso dijo Naruto con una gran sonrisa que desapareció rápidamente mientras se paraba a mitad de la calle frente al local y parecía dudoso de caminar más cerca de Ichiraku como si tuviera miedo de acercarse más ¿Qué pasa Naruto Kun? ¿No tienes hambre? No Gigi es solo que no creo que me dejen comer en ningún puesto de comida contesto Naruto vacilante alternando miradas al piso y a Ichiraku ramen No te preocupes Naruto Kun yo conozco al dueño y él es muy amable él estará muy feliz de darte algo de ramen a él lo pone muy feliz saber que a sus clientes les gusta su comida en serio Por supuesto Naruto Kun yo no te mentiría ante lo cual Naruto sonrió y se apresuró al puesto de ramen ya que mientras más olía la fragancia del ramen más hambre tenía y ya sentía que sus tripas rugían esperando por algo de comida Entró solo mientras el ocaje lo seguía y entraba tras él luego de unos segundos mientras un par de clientes acababan su tazón y se levantaban de su asiento para irse Bienvenidos por favor tomen asiento en un momento tomo sus órdenes exclamo un hombre tras el estante con una gran sonrisa mientras veía a Naruto entrar sin notar que la persona detrás de Naruto era el ocaje Naruto no sabía qué hacer nunca lo habían recibido en ningún otro puesto de comida al que hubiera ido de manera tan amable así que él solo se pudo quedar parado en la entrada sin saber cómo actuar hasta que una linda joven se dio cuenta de él mientras acababa recoger los platos y limpiar el lugar en el que se encontraban los clientes que se acababan de marchar así que se puso en cucurillas para estar a la altura de Naruto para recibirlo con una gran sonrisa al ver las mejillas con extrañas marcas de bigotes en Naruto las acaricio un poco murmurando algo que Naruto apenas escuchó que decía algo sobre lindo aunque no estaba seguro de escuchar bien la joven finalmente le dirigió la palabra al pequeño delante de ella con una gran sonrisa hola bienvenido a Ichiraku ramen me llamo Aiyameitu Naruto miró hacia abajo al suelo sin saber cómo contestar avergonzado ante la joven delante de él que le sonreía inocentemente ¿o qué pasa pequeño te comió la lengua el ratón? ah por lo menos no parecía mirarlo de la misma manera que los demás y ella estaba tratando de ser agradable con él así que Naruto dejó atrás su vergüenza y exclamo me llamo Naruto Uzumaki y algún día seré Okage exclamo Naruto gritando lo primero que le llegó a la cabeza sin pensarlo dos veces oh de verdad qué lindo ah aseguro que algún día serás un ninja muy fuerte avergonzado Naruto miró a un lado sin saber si la joven frente a él lo decía en serio o se estaba burlando de él por su sueño ingenuo mientras contestaba con un dejo de duda en su voz no te burles estoy diciendo la verdad claro que no me burlo Naruto Kun yo creo en ti seguro que el futuro Okage debería ser un gran cliente de Ichiraku Ramen ¿no lo crees? pregunto a ella me inocentemente sin notar el cómo afectaban sus palabras a Naruto cuyos ojos se agrandaron sorprendido de que la joven delante de él acababa de decirle que creía en él de la manera más natural del mundo parecía estar ahogándose ante la calidez que parecía irrariar la joven frente a él y sonriendo fuertemente hacia ella le contestó su acuerdo ante la declaración inocente avergonzado luego de que la joven se fuera para lavar los platos y seguir trabajando tras el estante junto al señor que había estado cocinando que luego de platicar con ellos un rato se enteró era padre de la joven que lo estaba ayudando Naruto se sentó frente al estante feliz de que el okage lo llevara a un lugar donde no lo miraban con odio y lo sacaran a patadas sino que en cambio aunque era la primera vez que lo veían eran muy amables con él luego de tener una feliz charla con los dueños del puesto de ramen y unos 5 tazones de ramen Naruto tenía un estómago notablemente más grande después de su llegada a Ichiraku ramen Naruto se levantó de su asiento antes de retirarse junto al okage exclamando que el ramen era su comida favorita para la alegría del viejo Ichiraku y su linda hija mientras se marchaban felices él y el okage a su lado durante su tranquila caminata Sarutobi lo condujo a su nuevo apartamento después de que lo había llevado de compras donde los aldeanos ni siquiera parecían darse cuenta de él solo que Naruto notó que eso solo debía a la presencia del okage a su lado que nadie lo miraba de la manera habitual Sarutobi lo huyo entre pasillos explicándole lo que debía comprar para comer sanamente y le explicó a Naruto que debía de adquirir proteínas lácteos y varios diferentes tipos de alimento para consumir todos los nutrientes que un ninja necesitaría para soportar los duros entrenamientos de este modo Sarutobi se aseguró de que Naruto tuviera comida sana para los próximos días mientras se acostumbraba a su nueva vida en solitario y adquiría nuevos hábitos alimenticios además le puso un gran énfasis a Naruto sobre cómo debía de revisar todas las fechas de caducidad de los alimentos que consumía Sarutobi le regaló un libro de cocina básico para que aprendiera a hacer cosas muy simples aunque la mayoría eran ensaladas muy fáciles de preparar mientras se cuidara de no cortarse antes de que el ocaje se marchara él le explicó cómo usar varias cosas en el apartamento y habían cocinado juntos un montón de comida que luego de que se enfriara Naruto guardaría en su pequeño refrigerador para que comiera los próximos días mientras él le explicaba la manera correcta de cocinar para que él fuera capaz de manejarse sólo mientras aprendía a independizarse finalmente Naruto yacía en su cama tranquilamente mirando hacia el techo mientras afuera comenzaba a oscurecer reflexionando sobre todo lo que había aprendido durante el día bajo la guía del ocaje y se acordaba las personas que había conocido en Ichiraku cuando Sarutobi lo llevó a comer él se rugorizó al recordar a la linda joven que le dijo que creía en él sintiendo como la felicidad se desbordaba de su corazón no recordaba haber conocido antes aquel sentimiento de alegría él tuvo que reconocer que aunque el ramen le había gustado mucho lo que le gustó más de aquel local eran las personas que lo atendieron con una cálida sonrisa en sus rostros y ese fue el verdadero motivo por lo cual él había exclamado que el ramen era su comida favorita con el fin de ir más seguido con ellos para disfrutar de su compañía mientras comía el delicioso ramen que preparaban siendo este sólo una excusa para ir a verlos de nuevo no es que él mintiera de todos modos el ramen del viejo Ichiraku era muy delicioso es sólo que Naruto prefería mil veces la compañía del dueño y su hija más que cualquier ramen él sabía que no podría haber muy seguido al okage ya que aunque él parecía una persona muy amable y que de verdad se preocupaba por él Naruto era consciente de que el viejo hombre seguramente tenía mucho trabajo y que probablemente había evadido un montón de trabajo con el fin de pasar el día entero junto a él aunque un día era poco tiempo para alguien necesitado de amor y compañía como Naruto el okage no debía de perder el tiempo porque se suponía que como okage debería estar protegiendo la aldea por eso Naruto se sentía muy agradecido con él porque dudaba que si hubiera sido el okage de algún otro pueblo ni siquiera lo hubiera ido a visitar al hospital para empezar no es que él conociera a otros kages pero seguro que eran personas muy ocupadas ¿cierto? Naruto estaba pensando sobre lo que le dijo el okage al salir de su nuevo apartamento y se preguntó lo que le había querido decir o a qué se refería el okage le dijo que seguramente muy pronto tendría que tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre y que él esperaba que Naruto eligiera sabiamente lo que quería para su futuro él no tenía idea realmente de a qué se refería pero Naruto no era tonto y sabía que algo pasaría pronto además el okage había dicho que su decisión cambiaría su vida pero eso no lo asustaba porque con la vida que había tenido hasta ahora seguro que no habría algo peor él no sabía qué clase de elección debería de tomar pero él no quería decepcionar al okage así que él simplemente decidió tratar con ello cuando tal decisión estuviera frente a él para tomar una elección de lo que él creería que el okage quería que él tomara porque no lo quería decepcionar una semana después de su llegada a su nuevo apartamento Naruto solo había salido un par de veces para ir a comer ramena y chiracu aparte de eso todo su tiempo lo pasó aprendiendo a cocinar y a limpiar adecuadamente su casa claro que había sido un reto para Naruto su vida había cambiado radicalmente del modo en que estaba acostumbrado a vivir en el orfanato pero él no se rindió para él aunque esto fuera difícil como un niño de 5 años no perdía su impulso de aprender a vivir solo ya que esto era mucho mejor a todo lo que había conocido en su vida anterior en el orfanato donde no había recibido la misma atención que los otros huérfanos viviendo solo no había nadie que lo regañara por hacer las cosas mal ni para dejarlo encerrado en su habitación él tuvo toda una semana solo para acostumbrarse a su nuevo estilo de vida aunque siempre tenía un poco de miedo porque la zona en que se encontraba su nuevo hogar era una zona casi completamente abandonada de Konoha el ocaje eligió el lugar para que molestaran lo menos posible a Naruto pero a mitad de la noche con tanto silencio y soledad Naruto no podía evitar taparse de pies a cabeza en posición fetal como para no ser descubierto por cualquier monstruo bajo la cama que Naruto había imaginado así que luego de tomar su desayuno y lavar sus platos apropiadamente comenzó a barrer su apartamento para comenzar con su rutina diaria para mantener el lugar limpio pero antes de que comenzara a barrer completamente su habitación lugar con el que siempre comenzaba su limpieza escuchó a alguien tocando con tres golpes secos y cortos a su puerta y con una sonrisa en su cara corrió hacia la entrada de su apartamento con la esperanza de que fuera el ocaje quien se encontraba tras la puerta para revisar si él había estado viviendo adecuadamente pero para su sorpresa delante de él se encontraba un hombre viejo con la mitad de su cara vendada tapándole un ojo tenía una cicatriz en la barbilla con forma de X y un traje extraño que no dejaba ver su mano izquierda como si no tuviera una mano izquierda para empezar y que se apoyaba con un corto bastón de manera con su arrugada mano derecha si Naruto era sincero consigo mismo el hombre delante de él se veía esperuznante casi podía sentir escalofrío subiéndole por la espalda ante la visión del extraño viejo frente a él al notar la pérdida de palabras de Naruto Danzo decidió comenzar a hablar y guiar la próxima charla a algo más cómodo para el niño que no sabía qué decir no es que Naruto lo pudiera evitar él nunca había tenido a un visitante en su nuevo apartamento y que fuera un viejo tan esperuznante y desconocido no parecía ayudar con su nerviosismo eres Uzumaki Naruto ¿verdad? no me vas a invitar a pasar lo siento señor pero yo ni siquiera lo conozco así que no sé si debería dejarlo pasar dijo Naruto torpemente mientras desviaba la mirada y una gota de sudor bajaba por su mejilla me llamo Danzo Shimura y vengo para que me digas si ya tomaste tu decisión Naruto solo lo veía confundido y con unos ojos abiertos en incredulidad seguro que el locaje le había dicho que pronto debía de tomar una decisión que cambiaría su vida pero él no le habló sobre qué clase de decisión debía tomar o que un viejo tan extraño sería el que vendría para preguntarle sobre dicha elección así que de esto era de lo que me estaba hablando así que confundido y con el ceño fruncido abrió lenta y ampliamente la puerta para que el viejo delante de él entrara con paso lento mientras se apoyaba en el bastón con una ligera cojera que Naruto no habría notado si no hubiera puesto mucha atención al extraño viejo frente a él mientras éste entraba tranquilamente con su ligera cojera a la sala de su nuevo hogar mientras Naruto se preguntaba sobre qué hablarían y cuál sería la decisión que debía de tomar sin saber el cómo esto le afectaría en su vida Naruto jadeaba fuertemente había estado más de medio día practicando su taijutsu sin descanso con uno de los agentes de raíz bajo el mando del danzo desde que llegó al campo de entrenamiento 20 esa mañana el agente de raíz estaba parado frente a él corrigiendo sus posturas y si Naruto se equivocaba era castigado con una fuerte patada en el estómago según el soldado de raíz él no debía de vacilar ni un poco al atacar a un enemigo y cuando se equivocaba en sus posturas era golpeado para que aprendiera de la manera dura el soldado de raíz Naruto le dijo que esto lo volvería más disciplinado en un combate y que no flaquearía sin importar que tan golpeado o cansado estuviera y además esto construiría su resistencia al mismo tiempo que aprendía taijutsu con él levántate grito en tono severo y sin emociones el ambu de raíz la máscara de la gente de raíz era parecida a las de los ambus regulares pero sin ningún color en ella Naruto no tenía aire y sentía que todos sus músculos gritarían de dolor si pudieran al tratar de ponerse en pie una vez más no era que tuviera otra opción los soldados de raíz que lo entrenaban eran extremadamente severos Naruto comprendió rápidamente que sólo tenía la opción de volver a levantarse sin quejas desde su primer día donde fue brutalmente reprendido por tratar de protestar ante la forma severa en que lo trataban así que rápidamente aprendió por las malas que protestar por cualquier inconformidad en el entrenamiento era inútil así que sintiéndose pesado y sin aliento se levantó volviendo a meterse en la postura de Taijutsu adecuada para volver a practicar hoy era su cuarto día desde que comenzó a entrenar y en definitiva no se iba a rendir por algo así el hombre que lo fue a visitar un día antes de que comenzara con su nueva rutina semanal le ofreció entrenamiento ninja si él estaba dispuesto a trabajar duro y sin quejas sobre la clase de trato que pudiera recibir de ellos durante las sesiones de entrenamiento entonces él se encargaría de volverlo el ninja más fuerte que Konoha hubiera producido ante la sorpresa de Naruto que sabía vagamente sobre el par de leyendas que eran Uchiyama Dara y Senjuasirama que se rumoreaba eran los ninjas más fuertes en haber existido mientras se preguntaba si realmente sería más fuerte que esa clase de ninjas de leyenda Danzo le explicó que la aldea siempre debía ser su preocupación más grande incluso aún más que su propia vida el hombre había sonreído ligeramente ante la respuesta y resolución de Naruto sobre su recién descubierto sueño de volverse Okage para proteger a aquellos preciosos para él Danzo no tuvo ninguna duda de la sinceridad del chico ya que sabía bien como había crecido y que por eso para él sus personas cercanas valdrían más que cualquier otra cosa aunque estaba un poco sorprendido de que no parecía resentir el odio y maltrato que siempre recibió de los civiles por ser el contenedor del Kyuubi un destino que compartían los Hinchurikis ya que en cualquier aldea que residieran eran forzados a vivir en ostracismo por otra parte no le sorprendía ya que el clan Uzumaki siempre había sido reconocido por su gran lealtad a su familia y amigos lo que no era sorprendente sabiendo que ellos solos como un clan constituían un pueblo entero llamado Uzushio Gakure aunque era francamente desconcertante el como había crecido tan parecido a ellos a pesar de que no fue criado por ningún Uzumaki él pensó que tal vez era un rasgo que se llevaba en la sangre de manera natural como la famosa actitud presumida y arrogante de los Uchiha o la actitud calidad de los Senju le explico que con el Kyuubi en su interior él sanaría más rápido que cualquier otra persona razón por la cual sus entrenamientos irían sin las más comunes interrupciones por razones tales como pequeñas lesiones hechas durante los entrenamientos y que sus bobinas de chakra eran naturalmente más grandes a las de los demás niños de su edad incluso a su corta edad era probable que sus bobinas fueran más grandes que la mayoría de las bobinas de los Honin lo que se traducía en una gran cantidad de chakra rasgo que también se veía influenciado por su clan que eran bien conocidos por sus cantidades masivas de chakra por lo que no solo tenía más chakra por la influencia del Kyuubi sino que con influencia de ambos el Kyuubi y su sangre Uzumaki su cuerpo parecía haberse desarrollado para un chakra naturalmente más grande que otros el resultado era que en conjunto Naruto era como un monstruo natural con una enorme cantidad insana de chakra Naruto estaba sorprendido al enterarse de que él era en realidad de un clan que era reconocido como uno de los linajes más fuertes entre los ninjas sin ningún Keko y Genka y pasado por la sangre aunque los Uzumaki siempre tuvieron habilidades desconcertantes y muy avanzados en diferentes campos como por ejemplo el Kendo donde siempre eran muy diestros Fuinjutsu campo en el que eran reconocidos como los número uno en todas las aldeas ninjas algunos entre su clan eran unos excelentes ninjas de tipo sensorial donde algunos de los más destacados se decía que podían sentir chakra a kilómetros alrededor de ellos mismos sin siquiera tener que concentrarse realmente en su habilidad sensorial y finalmente la habilidad más rara incluso entre Uzumaki que era la materialización de cadenas con su chakra rasgo que era despertada de manera natural entre algunos pocos elegidos entre el clan Uzumaki rasgo raro incluso en su clan por lo que no era reconocido como un Keko y Genka antes de que el viejo se fuera le dio instrucciones de ir al campo de entrenamiento 20 al día siguiente las 6 an para comenzar a practicar en los aspectos más básicos de un ninja como el taijutsu y antes de irse le dejó varios rollos para que comenzara a estudiar la teoría del chakra los 5 elementos que se podía controlar con el chakra y algunos otros rollos para que Naruto entendiera los rangos más destacables de los ninjas entre otras cosas como la política de Konoha para civiles y ninjas él no tenía mucho que hacer así que emocionado con la perspectiva de comenzar a entrenar de boro los rollos que le había entregado Danzo ese día y solo cuando terminó se dio cuenta de que estaba hambriento ya que no había comido nada desde la llegada de Danzo en la mañana así que cenó algo rápido y se durmió temprano para comenzar a entrenar al día siguiente así comenzó su ardua rutina de entrenamiento y cada que terminaba los rollos de teoría que le daban le decía a sus instructores y ellos le preguntaban sobre lo que había aprendido si él aprendía bien el contenido de los rollos estos le entregaban más rollos para que aprendiera más aspectos sobre la teoría diariamente con la promesa de que cuando acabara con toda la teoría básica media del uso del chakra la anatomía humana las leyes de Konoha y el mundo ninja le comenzarían a dar rollos con Juxus mientras siguiera avanzando constantemente y los rollos que ya le habían dado antes le habían permitido quedárselos por si alguna vez quería repasar sobre ellos y releerlos cuando quisiera en cambio si consideraban que su debía de releer nuevamente los rollos antes de poderle entregar un nuevo lote de ellos sin darse cuenta Naruto se metió de lleno en su rutina de entrenamiento de 6 ama 4 pm después de lo cual iba directamente a su casa a descansar y a leer todos los rollos de teoría que le hubieran entregado hoy estaban repasando y refinando todo lo aprendido durante los anteriores 4 días ya que mañana iría Danzo para supervisar cómo iba su progreso razón por la que estaban corrigiendo cada pequeño error que le pudiera quedar su entrenamiento durante esos 4 días se dividía en dos grandes grupos que eran el Bukijutsu que englobaba todo el estilo de pelea que hacía uso de armas y el Taijutsu que era todo el estilo de pelea cuerpo a cuerpo sin armas en Bukijutsu había estado entrenando lanzamiento de kunai de shuriken de senbon el uso de la katana el wakizashi y el chokuto en Taijutsu se le había dicho que lo entrenarían en varios estilos pero en principio trabajaron en su fuerza resistencia y velocidad además de enseñarle el estilo básico de la academia que se consideraba elemental para el comienzo del aprendizaje de Taijutsu tal vez eran demasiadas cosas para 4 días para cualquier niño normal pero con los métodos de entrenamiento espartano de raíz y la alta tasa de curación de Naruto sus progresos en tantos campos crecían sin interrupciones a un ritmo exponencial bajo la supervisión de su sensei altamente cualificados y estrictos Naruto tenía 4 sensei donde cada uno se especializaba en un campo y destacaban en ello entre los agentes de raíz uno de ellos se dedicaba a impartirle Taijutsu donde inmediatamente después de aprender el estilo de la academia ninja se le impartirían los 3 principales estilos que usaban los agentes de raíz otro agente de raíz se dedicaba a enseñarle lanzamiento de herramientas ninja la técnica correcta para hacerlo y en que puntos del cuerpo apuntar para diferentes objetivos ya sea inmovilización de un enemigo o el asesinato y entre otros objetivos otro agente de raíz se dedicaba a enseñarle el manejo de los mejores estilos de kenjutsu que conocían en konoha para el uso de las 3 diferentes espadas que le dieron en su primer día y sus respectivos estilos para sacar a relucir las ventajas de cada arma en sus distintos rangos donde destacaba cada arma así como el uso que necesitara el usuario dejando al cuarto agente como común instructor general supervisando su progreso en cada campo para reportarle a danzo además de que en un futuro él sería el encargado para ver si naruto podría despertar las habilidades sensoriales tan afamadas de los uzumaki siendo el mejor ninja sensorial en raíz además debía de determinar si naruto sería capaz de materializar cadenas con su chakra danzo no bromeaba cuando decía que volvería a naruto el ninja más fuerte de konoha estaba usando los mejores ninjas que había logrado entrenar dentro de raíz y con su entrenamiento espartano para que lo instruyeran desde una edad tan joven naruto difícilmente no se volvería un ninja de elite tal vez naruto nunca había visto a los ninjas en acción ni sabía que tan duro eran los entrenamientos de un ninja en realidad pero se daba cuenta que muy pocos soportarían un entrenamiento como el que él tenía era muy consciente de como su cuerpo sanaba durante la noche y al día siguiente se sentía mucho más fuerte y rápido que el día anterior probablemente su cuerpo al sanar junto con el chakra del kirubi moldeaban su estructura muscular y su estructura ósea de tal forma que su cuerpo se desarrollaba de una manera que otros solo lograrían con meses de constante y duro entrenamiento para tener tantos progresos en tan poco tiempo aunque fuera solo un poco siempre era un progreso constante probablemente nadie desarrollaría fuerza velocidad y otros rasgos tan rápido como él de cualquier manera los agentes de danzo sabían bien sobre el desarrollo de su cuerpo porque con cada día que pasaba su entrenamiento se volvía aún más duro que el del día anterior siempre lo llevaban a sus límites su rápido progreso le hacía preguntarse si el quinto día danzo se sentiría orgulloso con su insano progreso tanto teórico como práctico si bien casi no había hablado ni conocido por mucho a danzo el hombre fue el que le había dado los recursos necesarios para convertirse en un ninja de modo que no quería decepcionar a danzo por su progreso con tantos recursos que el viejo estaba invirtiendo en él mientras estaba practicando a mitad de un movimiento de patada giratoria naruto que se encontraba inmerso en sus pensamientos de repente sintió el duro golpe de un pie que daba un golpe potente golpe de lleno a mitad de la boca de su estómago lugar donde siempre lo azotaban a patadas al equivocarse o distraerse en medio del entrenamiento maldiciéndose a sí mismo por perderse en sus pensamientos a mitad de la práctica no te distraigas naruto si te distraes durante una pelea tu enemigo te asesinará sin vacilación recuerda lo reprendió el agente de raíz que se enfocaba en el taijutsu de naruto con su voz tan inexpresiva y severa como siempre solo un par de segundos después naruto estaba nuevamente de pie sin que le tuvieran que recordar que se levantara nuevamente sin darse cuenta sus acciones ya estaban siendo acondicionadas inconscientemente ante el recuerdo de los golpes que le daban cuando hacía algo mal su entrenamiento era infernal endemoniadamente difícil pero a la vez muy efectivo se preguntaba si así lo habrían entrenado también en la academia ninja aunque él sabía que lo más probable es que no serían tan severos con él como lo eran sus actuales sensei porque los agentes de raíz sabían que él estaría bien al día siguiente con su rápida curación así que no dudaban a la hora de reprender a naruto o tal vez sería pero su tratamiento en la academia si los profesores en la academia también le guardaban rencor por el kirubi ellos no se resistirían a tratarlo severamente comienza de nuevo si sensei al día siguiente danzo lo había observado fijamente mientras repasaba todas las katas posturas o movimientos de práctica que había aprendido su lanzamiento de herramientas ninja y su manejo de la espada con sus diferentes estilos en cada una de las tres espadas que le fueron entregadas el primer día un wakizashi un chokuto y una katana naruto las usaba con una marcada preferencia por el uso del chokuto debido a que podía alternar la manera en que lo podía usar desde usarlo con ambas manos o con una sola mano para su comodidad el chokuto incluso le permitía un agarre inverso o uno recto a una mano también por el rango medio que ofrecía entre el más corto del wakizashi y el más largo de la katana por estas razones el chokuto era su arma preferida danzo fiel su estoicismo no mostró ninguna emoción ni orgullo ni detección por lo que naruto con su poca experiencia interactuando con otras personas no sabía cómo interpretarlo pero antes de que pudiera expresar sus dudas danzo habló antes de que naruto pudiera decir una palabra como si hubiera leído completamente los pensamientos de naruto has aprendido bien joven naruto pero si de verdad quieres ser el ninja más fuerte que konoha haya producido entonces debes de esforzarte más aún no es suficiente sin decir nada más danzo se retiró del campo de entrenamiento 20 naruto pensaba que tal vez danzo esperaba más de él y que lo había decepcionado razón por la cual se decidió a trabajar aún más duro que antes aunque los soldados de raíz estaban atónitos por decirlo menos ellos conocían mejor a danzo que naruto y ellos sabían que danzo acostumbraba a ver los progresos de cada uno de sus ninjas y nunca decía una sola palabra hacia ellos él solo se limitaba a observarlos y al acabar sus prácticas él simplemente se iba del lugar sin comentarios así que el hecho de que le dijera a naruto que había aprendido bien era un gran elogio a cualquiera que lo recibiera de parte de danzo en su opinión tal vez la última parte solo era para que naruto se esforzara más y no se volviera autocomplaciente ellos habían observado el rápido progreso de naruto asombrados por su rapidez de aprendizaje al absorber todo lo que le enseñaban como una esponja además como sarutobi no quería que lo acondicionaran emocionalmente y él seguiría viviendo en su apartamento habían esperado que naruto gastaría la mayoría de su tiempo jugando o haciendo cualquier tontería como cualquier otro niño de su edad haría de hecho habían esperado que naruto terminara los rollos que danzo le dio al final de la semana así que no entendieron al principio cuando danzo les dijo que le llevarán a naruto los siguientes rollos para que siguiera estudiando el mismo día que comenzaba su entrenamiento un solo día después de que danzo le había entregado los primeros rollos a naruto sin embargo sin traicionar al entrenamiento de raíz que recibieron desde que eran niños su actitud nunca cambió en torno a naruto se limitaban a entrenar o al propio ritmo que marcaba naruto ellos no presionaban ni aflojaban su entrenamiento al nivel que se lo impusieran ellos dejaban ser a naruto y le enseñaban al ritmo natural al que él aprendía cuando lo reprendían solo era para que naruto no bajara su propio ritmo en busca de descanso y comodidad para asegurarse que naruto entrenara con el uso de toda la habilidad y resistencia que poseyera a la velocidad en que naruto aprendía parecía que el cuarto soldado de raíz comenzaría sus lecciones antes de lo previsto ya que él comenzaría a enseñarle a naruto sobre el control del chakra que era fundamental para un ninja sensorial pero eso solo comenzaría hasta que naruto dominara las bases de sus actuales lecciones en este momento naruto a pesar de su mejoría ni siquiera sería rival para cualquier adulto civil ya que él apenas si estaba acondicionando su cuerpo para sus futuras habilidades incrementando principalmente su agilidad velocidad y fuerza no era que los civiles fueran habilidosos ni nada por el estilo pero un niño con sus recién cumplidos 5 años y con una semana de entrenamiento naturalmente no era tan fuerte ni de lejos como un genin debería de ser cualquiera que dijera lo contrario y creyera que con unos pocos días de entrenamiento un niño sería tan fuerte como un honin era o más era ingenuo por decirlo menos así que preparándose para irse los agentes de raíz le dieron a naruto más pergaminos para que siguiera estudiando en sus días libres mientras dejaban atrás a un naruto con determinación y energía renovada tras ellos y mientras ellos se iban naruto comenzó con los mismos ejercicios matutinos diarios dedicados para calentar y construir la resistencia naruto pasó un par de horas practicando en solitario mientras pensaba que se encontraba solo o por lo menos no tan solo como podía pensar que estaba ya que a cierta distancia de él se encontraban la escuadra de ambú a la que se les había encargado la vigilancia durante su entrenamiento y en ratos libres el capitán de la escuadra era un ambú con la máscara de perro con el pelo plateado levantado a un ángulo poco natural inclinado a un lado de su cabeza y sus tres compañeros de escuadra a su derecha estaba un ambú con máscara de comadreja con el pelo castaño y a los lados de su máscara sobresalían unas placas que enmarcaban los contornos de su rostro oculto y a su izquierda se encontraba un ambú visiblemente más joven comparando su altura con sus tres compañeros con la máscara de cuervo con el pelo negro azabache con un par de mechones enmarcando su marcar y el resto recogido en una cola tras su cabeza y por último un ambú femenino con el pelo color púrpura y con la máscara de gato a la izquierda del ambú con máscara de cuervo siendo estos últimos unos nuevos reclutas de ambú ambos eran destacados ninja por su habilidad y su notable rápido ascenso entre los rangos shinobi normalmente se turnaban las guardias de naruto y lo vigilaría solamente un ambú a la vez durante y fuera de sus prácticas pero el ocaje sabía que danzo visitaría al final de las rutinas de entrenamiento de naruto el último día de la semana para observar su progreso y en consecuencia le pidió a la escuadra ambú que los viernes los cuatro de ellos montaran guardia para que danzo no hiciera nada fuera del acuerdo de entrenamiento que se suponía que tenía con naruto eran simples acciones de prevención de sarutobi para evitar que a naruto le fuera lavado el cerebro se encontraban dispersos por el campo de entrenamiento cuando danzo estaba supervisando a naruto pero se habían reagrupado cuando danzo se había ido confundidos en porque naruto seguía entrenando a pesar de que los agentes de raíz le habían dicho que podía retirarse y volver a descansar a su apartamento luego de que danzo se había ido después de observar el progreso del rubio hiperactivo así que la escuadra observó en silencio a naruto hasta que este terminaba la práctica extra de los katas de kendo seguida de otra práctica extra de taijutsu y luego de un par de minutos de descanso observaron a naruto comenzar de nuevo su práctica de tiro de shuriken kuna y senbon faltaba alrededor de una hora para que comenzara a oscurecer así que se preguntaban cuanto más entrenaría hasta que se fuera de nuevo a su casa para que descansar así que con el permiso del ambu líder de escuadra perro cuervo procedió a avanzar discretamente más cerca de naruto para preguntarle el por qué no se iba a descansar naruto sorprendido dio un pequeño salto al darse cuenta de una presencia a su lado mientras estaba absorto en el lanzamiento de shuriken maldiciéndose a sí mismo por bajar la guardia como su sensei le habían advertido que nunca debía hacer en ninguna circunstancia aún dentro de la seguridad de la aldea aunque para naruto le daba lo mismo estar dentro y fuera de konoha porque con el odio de los aldeanos se preguntaba constantemente dónde realmente estaría más seguro resignándose ante la presencia del ambu a su lado le preguntó qué hacía ahí a su observadora lo que el ambu le dijo que por órdenes del okage ellos siempre cuidaban de él y que se preguntaban por qué no había vuelto a casa aún haciendo alusión a que no era el único observándolo quiero entrenar más para un día ser más fuerte y algún día volverme ocaje el ambu guardo silencio un momento mientras consideraba las palabras de naruto soy muy bueno en el lanzamiento de shuriken ikuna y si quieres te puedo enseñar en serio naruto preguntó olvidando rápidamente su desconfianza hacia el desconocido a su lado emocionado porque alguien más le iba a enseñar para ser mejor aunque el ambu al lado de él se veía demasiado joven seguro que era un ninja fuerte si ya tan joven era un ambu a juzgar por su estatura si es en serio tal vez naruto no lo notó ya que no era muy bueno leyendo a las personas para empezar pero el ambu relajó bastante su postura al encontrar una rara comodidad ante la presencia de naruto que parecía fluir naturalmente del aura del rubio y lo envolvían lentamente y más que eso no lo notó porque el ambu no se había movido en lo más mínimo desde que apareció a su lado además de su expresión facial que la máscara le impedía ver del ambu a su lado por lo que no podía ver el rostro y menos aún la expresión en la cara del ambu con máscara de cuervo a su lado mientras naruto se encontraba distraído el ambu hizo un kagebun sin discretamente para reportar a su jefe de escuadra que probablemente se quedarían hasta poco después de que anocheciera y así sin el conocimiento de la identidad del ambu a su lado naruto aprendió directamente de itachi uchiha sobre uno de las artes ninja en las que se destacaba por encima de todos los demás el shuriken jutsu ya que él tenía unas habilidades raramente vistas en lanzamiento de kunai y shuriken que muy pocos son capaces de lograr ya que la mayoría en cuanto aprenden a lanzarlos decentemente dejan el entrenamiento en ese arte ninja a un lado sin saber lo que unas habilidades bien pulidas en quizás uno de los más ignorados artes ninja son capaces de hacer en toda su extensión para motivar al pequeño niño a su lado a mejorar en shuriken jutsu e invertir más esfuerzo en ello itachi le mostró para asombro e incredulidad de naruto el como lanzaba shuriken con una precisión mortal a blancos difíciles de acertar tirándolos mientras estos tomaban una curvatura dando el efecto visual y la impresión a naruto de que los shuriken perseguirían a su objetivo sin importar hacia donde se movieron e incluso cuando había saltado y se posicionó con la cabeza hacia el piso lanzó kunai a objetivos con movimientos fluidos mientras se encontraba en el aire luego de que saltara que él hubiera considerado imposibles de no haberlos presenciado frente a él antes de caer en el suelo incluso dio en el centro a un objetivo que no se podía ver tras una roca impresionando incluso a sus compañeros de escuadra el mismo lanzamiento que se le ve ejecutando en el anime frente a Sasuke sorprendido sería poco para lo que sentía naruto en ese momento y su respeto a las habilidades de lanzamiento de shuriken y kunai de lambu a su lado crecían incluso más a comparación de la gente de raíz que le había estado enseñando lanzamiento de shuriken y kunai hasta entonces antes de observar la ejecución de habilidades de lambu con máscara de cuervo naruto no habría creído posible que al shuriken se le podría dar curvatura al lanzamiento o jamás se le habría ocurrido aprovechar un segundo kunai para golpear un objetivo que sería virtualmente imposible con el lanzamiento convencional que se le había mostrado hasta el día de hoy de tiro recto ahora naruto consideraba ese tipo de tiro demasiado soso y aburrido se decidió en su interior a ser aún mejor de lo que el lambu frente a él era en shuriken jutsu para decepción de naruto cuervo no le enseñó a hacer lo que él hizo segundos antes durante su demostración al parecer él solo había hecho esa demostración para motivar a naruto a entrenar más en el lanzamiento de shuriken y kunai aunque él no podía ayudar a naruto con los senbon ya que cuervo nunca los había usado mucho antes cuervo le dijo a naruto que primero debía dominar a la perfección las bases del lanzamiento de herramientas ninja en específico tener un control perfecto de la técnica y la fuerza con que arrojaba estos para llegar al nivel en que actualmente él se encontraba después de corregir sus posturas y el agarre de naruto como él no se especializaba mucho en lanzamiento de senbon en cambio cuervo introdujo a naruto en la utilización del hambre ninja y le aconsejo sobre el como y cuando utilizarlo correctamente para abrirle un abanico más amplio de posibilidades y más herramientas para usar como un ninja a naruto luego de que cuervo le dijo que por hoy ya había mejorado suficiente sus habilidades con herramientas ninja cuervo se reagrupó con perro comadreja y gato esperando pacientemente a que naruto terminara su práctica extra se quedaron viendo como naruto comenzaba de nuevo su entrenamiento de resistencia y corría y hacía ejercicios para aumentar resistencia fuerza y velocidad hasta que finalmente este callo agotado a mitad de su rutina de práctica de taijutsu los ambunos se sorprendieron ante este resultado ya que cualquier otro niño no debería de soportar ni siquiera la mitad del entrenamiento regular que naruto recibió esa mañana pero a pesar de que la energía de naruto parecía inagotable él seguía siendo un niño después de todo y a pesar de que tiene una mejor resistencia la mayoría de las personas él también tiene un límite el escuadrón ambu se limitó a llevarlo de vuelta a casa y lo dejaron en su cama para que pudiera descansar cómodamente se retiraron silenciosamente para no despertarlo y el ambu con la máscara de perro se quedó para asegurar el bienestar de naruto mientras dormía a la mañana siguiente naruto se despertó preguntándose que hacía en su apartamento si estaba seguro que había perdido la conciencia a mitad del campo de entrenamiento cuando se acordó del ambu que lo ayudó en su práctica lo que le había enseñado rápidamente llegó a la conclusión de que ellos lo habían cargado para devolverlo a su apartamento mientras se había desmayado de hambre y fatiga al parecer lo dejaron en su cama para que descansar a bien y murmuró un débil gracias por el detalle de llevarlo a su hogar anoche y no lo dejaron dormir en el suelo del campo de entrenamiento a pesar de que estaba seguro de que eso no era una de las indicaciones de su misión y que aparentemente habían tomado la iniciativa de hacerlo por ellos mismos naruto estaba muy agradecido de que no lo dejaran dormir en el piso del campo de entrenamiento 20 recordando lo duro que es despertarse en tales condiciones así que realmente sin saber qué hacer en su día libre fue a su cocina a prepararse algo para comer pues no había cenado nada la noche anterior y se sentía realmente hambriento después de eso se metió a su cuarto de baño y luego de haberse limpiado apropiadamente se metió en su bañera llena de agua caliente para relajar sus músculos tensos por su duro entrenamiento ya que durante la última semana no había encontrado tiempo para divertirse o relajarse con tanto entrenamiento y estudio así que estaba decidido a aprovechar su fin de semana aunque realmente no se le ocurría nada más que hacer durante ese par de días libres ya que no tenía amigos y nunca había tenido tiempo de ocio en el que hubiera tenido que hacer algo durante todo un día para entretenerse pero la sensación del agua caliente lo relajó más de lo que esperaba y en algún momento se quedó dormido mientras tenía pensamientos al azar luego de un tiempo volvió a abrir sus ojos y supuso que pasó alrededor de 20 a 30 minutos por la sensación del agua tibia en la que se encontraba así que sin perder el tiempo salió de la bañera y se cambió luego se puso a limpiar su hogar y a lavar su ropa para matar las horas sin saber qué más hacer por lo que cuando acabó estas tareas salió de su apartamento para ir a el campo de entrenamiento 20 a correr y hacer entrenamiento para mantenerse en forma practicó sus katas de kenjutsu y taijutsu y por último lo que le enseñó cuervo un día antes con los kunai shuriken y el alambre ninja no se esforzó tanto como ayer simplemente repasó todo para mejorar y mantener pulidas sus recién adquiridas habilidades para el lunes que volverá a entrenar aunque él sabía que sólo eran excusas para no aburrirse en su apartamento y se hubiera visto obligado a salir de casa e intentar conocer a otros niños de su edad o a que los aldeanos lo despreciaran como siempre hacían mientras paseaba sin rumbo en las calles de konoha así que cuando terminó volvió directo a su apartamento comió una ensalada y comenzó a leer los rollos que le dieron para que leyera en su supuesto tiempo libre hasta que comenzó a oscurecer y se decidió a salir para ir a cenar ramen y ver de nuevo al amable dueño de ichiraku y a su linda hija a yame que siempre le decía cosas que lo hacían sentirse feliz sin darse cuenta el día siguiente hizo casi exactamente lo mismo sólo que sin ropa que lavar y sin su ligera siesta en la bañera le quedaron aún más horas que matar que el día anterior se fue al campo de entrenamiento 20 de nuevo para seguir practicando sólo que esta vez tuvo más suerte ya que al parecer en ese día y hora su guardia era cuervo debido a como se turnaban la vigilancia de naruto y una vez más al momento en que iba a terminar su entrenamiento cuervo salió de su escondite para volverle a instruir sobre su técnica de lanzamiento y el uso del alambre ninja razón por la cual duró dos horas en su práctica de shuriken jutsu siendo que normalmente sólo le tomaba 20 o 30 minutos acabar la rutina del uso de herramientas ninja ya que siempre había puesto más énfasis y energía en la práctica de su taijutsu y kenjutsu para luego acabar más tarde leyendo en su apartamento repasando al azar varios de los rollos entregados por Danzo y sus agentes de raíz para al anochecer acabar yendo a cenar a Ichiraku de nuevo hasta que finalmente el lunes volvió a su entrenamiento regular con los agentes de raíz sorprendiéndolos con su avance en técnica y habilidades en general pero sobre todo su tremenda mejoría con el uso de kunai y shuriken en su tiempo libre mostrando para su sorpresa incluso el uso de una habilidad que ellos no le habían mostrado donde parecía haber refinado mucho su técnica de lanzamiento con mayor sutileza y elegancia en la ejecución de habilidades propias del shuriken jutsu que había mostrado en sus anteriores prácticas durante su primera semana de entrenamiento aunque esto no lo demostraron los agentes de raíz con sus perpetuas acciones estoicas y sin emociones volviendo al entrenamiento una rutina diaria en la vida de Naruto y el autoproclamado futuro okage campo de entrenamiento 20 solo un mes y medio había pasado desde que Naruto comenzó su entrenamiento en este momento se encontraba caminando en un árbol verticalmente después de dos días de práctica tenía casi completamente dominado este ejercicio de control de chakra aunque ya era capaz de caminar libremente pegado al árbol a un nivel aceptable no era suficiente para su sensei que le decía que mientras él no pudiera controlar el ejercicio y estar pegado a la corteza del árbol durante una hora entera mientras estaba combatiendo con otro ninja no lo tenía completamente dominado apenas la semana pasada había dominado el ejercicio para levitar y girar a lados opuestos un par de hojas en cada palma de las manos y en este punto Naruto era capaz de hacerlo con cada parte de su cuerpo sin prestar mucha atención tras mucha práctica incluso esa mañana antes de comenzar el ejercicio de escalada de árboles el sensei que se dedicaría a la enseñanza de habilidades sensoriales le pidió a Naruto que hiciera una variación de la técnica que consistía en mantener pegadas a su cuerpo unas cuantas hojas con su chakra en zonas específicas de su cuerpo durante todo el entrenamiento le pidió que se pegara una hoja en la frente otra en cada dorso de las manos otra en cada antebrazo otra en su espalda cuatro alrededor de la boca del estómago dos más a ambos lados de cada pierna y finalmente otra en cada lado de la rodilla al mismo tiempo que practicaba su taijutsu y kenjutsu para que comenzara a dominar el flujo constante y controlado de chakra subconscientemente aunque tuviera su atención centrada en otras acciones Naruto se había quejado diciendo que durante su lectura del fin de semana no había leído nada sobre llevar el entrenamiento de control de chakra tales extremos aunque Naruto sabía que era inútil protestar con sus métodos de entrenamiento pero él quería pasar rápidamente al siguiente nivel de entrenamiento de control de chakra el agente de raíz se limitó a decirle que al tener cantidades anormalmente altas de chakra como él tenía entonces debía que prestar mucha más atención y enfoque a los entrenamientos de control de chakra ya que él tenía pensado convertirlo en un ninja de tipo sensorial ya que su clan era conocido por sus habilidades como ninjas sensoriales sin parangón en las 5 grandes aldeas ninja Naruto quedó satisfecho con el comentario de la gente de raíz y redobló su esfuerzo en todos los entrenamientos de control de chakra para dominar una de las habilidades por las que su clan era reconocido mientras mantenía un mantra en mente no existe nada como conocimiento inútil para un ninja Naruto estaba muy emocionado porque según las observaciones que le había hecho Danzo la última vez que supervisó su entrenamiento le dijo que si seguía mejorando igual de rápido le pondrían los sellos de resistencia a Naruto dentro de un mes para que tuviera tiempo y perfeccionara sus katas de taijutsu y kenjutsu sin que se vieran afectadas por el aumento de resistencia en sus movimientos para que así pudiera mejorar su velocidad en general por lo que Naruto estaba incluso más motivado que antes y empujaba sin saberlo a sus instructores para que aumentaran una vez más el ritmo de su entrenamiento y le enseñaran nuevos movimientos y extendieran sus habilidades y conocimientos en todos los campos ninja en que le habían estado enseñando había estado ansioso porque le comenzaran a enseñar ninjutsu poderoso ya que realmente solo se estaban concentrado en mejorar lo que ya sabía y poco a poco ampliando su abanico de habilidades en ellos pero aún no le habían enseñado un solo ninjutsu y Naruto no estaba contento con ello ya que se había enterado que el control de chakra solo se les enseñaba regularmente cuando los recién graduados acababan la escuela ninja y que incluso antes de eso era obligatorio para ello dominar tres jutsus básicos que eran el kawarimi el bunshin y el enje y el único ejercicio que realmente practicaban antes de eso era el ejercicio de la hoja que Naruto ya había dominado antes con todas las extensiones que su sensei le dio y agregó al ejercicio sus sensei se negaban a enseñarle un solo jutsu ya que ellos le decían que para alguien como él aprender un jutsu cuando aún no tenía un buen control de chakra solo le haría perder el tiempo aprendiendo a realizarlo con su mal control de chakra y que una vez que tuviera un perfecto control tendría que reaprender a realizar el jutsu de la manera más eficaz sin malgastar un ápice de chakra innecesario en el jutsu para otros realizar un jutsu antes y después de controlar su chakra era poca la diferencia en el uso del chakra pero para alguien como naruto con su masiva cantidad de chakra la diferencia de realizar un jutsu antes y después del control sería como la diferencia entre el cielo y la tierra así que naruto estaba realmente apresurado para dominar el control de chakra pronto y las versiones extendidas de control de chakra que su sensei siempre le daba le hacían sentir que su progreso era lento aparte su sensei siempre le exigía la perfección en todo lo que aprendía y practicaba solo la perfección era aceptable y si no lograba la perfección en su entrenamiento tenía que repetirlo hasta que lograra la perfección le habían dado pergaminos más difíciles de aprender de lo usual le dieron pergaminos sobre las bases fundamentales del furuinjutsu y se había visto obligado a dividir más de su tiempo libre en el perfeccionamiento de su caligrafía ya que para el furuinjutsu una sola falla en el sello como un resbalón pequeño entre un kanji y otro podría hacer que el sello fuera un éxito o un fracaso siendo en los casos más extremos una explosión de energía que a menudo era el motivo por el que tantos ninjas estaban tan mal versados en furuinjutsu ya que consumía mucho tiempo y si tenías un pequeño error tus sellos te podían explotar en la cara literalmente para satisfacción de naruto sus horas de entrenamiento extra con cuervo durante los fines de semana estaban dando frutos rápidamente ya que había comenzado a cogerle el truco a arrojar con curvatura shuriken e incluso kunai desde que estaba entrenando su shuriken jutsu con cuervo se dio cuenta que para la mayoría de ninjas sus habilidades en shuriken jutsu eran crudas burdas y sin gracia a diferencia de lo que había estado aprendiendo de cuervo con una técnica y habilidad más refinada elegante y mortal tan solo un día antes se había enterado de que el ambu con máscara de cuervo era en realidad Itachi Uchiha un prodigio altamente reconocido en la comunidad ninja además de que es el heredero y sucesor más fuerte del clan Uchiha que se había visto en años según su clan se había enterado de su identidad solo por su obstinada y férrea insistencia en querer saber quien era su sensei en shuriken jutsu además con su gran sonrisa y la promesa de no revelarle a nadie más su identidad con Anbu finalmente había dejado la máscara a un lado confiándole a Naruto su identidad secreta no es que Itachi lo pudiera evitar con las pocas horas que el paso con Naruto él se dio cuenta de que inexplicablemente y a diferencia de todo el mundo a su alrededor Itachi se podía relajar bastante en presencia de Naruto y se sentía feliz de hablar con él libremente como si fuera una clase de hermano pequeño adoptivo con una confidencia que no podía tener incluso con su muy amado hermano Sasuke ante lo cual finalmente cedió a la petición de Naruto y luego de confiarle su identidad le dio su consentimiento a Naruto de llamarlo Itachi ni Ichan ante la insistencia de Naruto por la cual Itachi se dio cuenta que no se podía resistir mucho ante la gran sonrisa y la cálida actitud confiada de Naruto Naruto estaba sorprendido con su propio progreso en habilidades ninja y estaba feliz de haber agregado a Itachi en su corta lista de personas preciosas estaba seguro de que ambos estaban felices de estar con el otro y se protegerían mutuamente había fracasado en su intento de meter a Danzo en su lista de personas preciosas aunque admitía que se había encariñado de una manera extraña con Danzo dudaba que el viejo lo viera con el mismo cariño estaba seguro de ello sobre todo con la forma en que sus sensei lo volvieron papilla luego de que Naruto llamó a Danzo o Hisan luego de una sesión de entrenamiento que Danzo había supervisado y como el viejo halcón de guerra ni se inmutó ante la dura reprimenda que sus seguidores dieron a Naruto estaba seguro que Danzo lo viera como alguien cercano eso sin embargo no le importaba a Naruto ya que de alguna manera u otra le había llegado un raro entendimiento de que Danzo y él a pesar de lo poco que convivían podía decir por el brillo en sus ojos que de alguna manera el viejo se encariño con él no es que él esperara que Danzo lo admitiera no lo podía explicar pero de alguna manera Naruto lo sabía simplemente lo aceptó como un acuerdo tácito entre él y Danzo sin decirle nadie no era como si alguien le fuera a creer pero volviendo a su entrenamiento Naruto se encontraba esquivando Kuna y que le lanzaban con pereza sus instructores mientras él se adhería a la superficie de los árboles y para sorpresa de todos los que miraban su entrenamiento Naruto saltó con gran agilidad de una superficie de un árbol a otra dándole más campo de maniobra dejando perplejos una vez más a sus instructores ya que ellos esperaban que Naruto se parara en la superficie de un solo árbol y en la superficie de ese árbol esquivara hacia los lados los Kuna y que le arrojaban esa simple acción demostraba que Naruto dominaba mejor el ejercicio de control de chakra de lo que pensaban era más que impresionante esa acción para un niño de 5 años ya que lo que había hecho no solo significaba que Naruto dominaba mejor el ejercicio normal para alguien que recién practicaba el ejercicio porque para hacer eso se tenía que cortar de golpe el flujo de chakra y en otro instante hacer que el chakra fluyera con precisión de nuevo ya que si no lo hacía de manera precisa cuando saltaba del árbol sin cortar el flujo de chakra su pie se quedaría pegado haciendo que inevitablemente cayera estrepitosamente en el suelo y si al girar y posicionarse de nuevo para colocar ambos pies en el otro árbol si no hacía que fluyera con precisión el chakra a la intensidad adecuada al tocar el segundo árbol solo se vería repelido del árbol o sus pies se hubieran resbalado del árbol sonaba simple y no se veía tan impresionante pero el control y la precisión necesaria en esa acción no era propia de alguien que recién había aprendido el ejercicio de control de chakra sobre todo alguien con la cantidad de chakra que tenía Naruto esto solo logró que le aventaran los kuna y con más velocidad y precisión que antes tratando de forzarlo a que saltara de un árbol a otro con más frecuencia para ver cuánto realmente había dominado el ejercicio aunque claramente ya había ido más allá de sus expectativas Naruto no sabía si molestarse o estar feliz consigo mismo por conseguir que sus instructores le lanzaran con más ferocidad que antes los kuna y porque sabía que esto significaba que él superó sus expectativas de nuevo pero a su vez debía de esforzarse más si no quería ser herido con un kunai luego de 20 minutos de lanzamiento kunai y saltar de un árbol a otro para esquivarlos finalmente acabaron con la práctica del día a esta hora del día le tocaba a Itachi mantener un ojo sobre Naruto por lo que al joven Anbu le había sorprendido el dominio que tenía Naruto en la escalada de árboles él no habría creído que Naruto controlaría este ejercicio así de rápido sobre todo con tanta precisión con su cantidad insana de chakra pero las acciones de Naruto para consternación de Itachi le habían dado un extraño sentimiento de orgullo por su nuevo pseudo aprendiz barra hermano dándose cuenta de que Naruto se había metido inadvertidamente en su corazón sorprendiendo al estoico joven ya que él no era alguien se encariñaba fácilmente con otros cuando los agentes de raíz se retiraron Naruto giró su cabeza hacia su nuevo autoproclamado hermano a lo que Itachi se sorprendido porque no se suponía que Naruto supiera su posición y se preguntó si Naruto ya estaba desarrollando sus habilidades sensoriales pero eso no importaba en este instante así que Itachi paró su tren de pensamiento mientras se dirigía hacia Naruto para no dejar la actitud estoica que sabía que un Anbu debía de mantener en todo momento no era como si importara realmente si rompía el código de conducta Anbu ya que él ya lo había roto anteriormente en su momento de debilidad cuando le mostró a Naruto su identidad no él ya lo había roto desde que comenzó a pasar más tiempo con Naruto entrenándolo ya que su misión solo consistía en cuidarlo y vigilarlo a distancia nunca se suponía que debía pasar tiempo con Naruto instruyéndolo hola Itachi Niichan ¿viste lo sorprendente que estuve en la práctica hoy? pregunto Naruto de manera inocente y con su gran sonrisa de marca registrada aunque Itachi se dio cuenta que de una manera u otra Naruto trataba de buscar su aprobación en sus habilidades ninja si estuviste muy bien en tu control de chakra el día de hoy por un segundo realmente me sorprendiste contesto aprobatoriamente Itachi pero sin alabarlo mucho ya que Itachi sabía que el niño buscaba su aprobación y se la merecía sin embargo él era consciente de que si lo elogiaba mucho Naruto comenzaría a estar demasiado lleno de sí mismo sintiéndose superior a los demás niños de su generación y al mismo tiempo necesitaba decirle que lo había hecho bien de manera modesta para que se sintiera feliz buscando un equilibrio para que Naruto se siguiera esforzando pero que no se volviera arrogante ¿quieres volver a tu casa ahora Naruto o tienes otros planes? en realidad me preguntaba si podías ayudarme de nuevo con la práctica de lanzamiento curvo con Shuriken y Kuna y Itachi ni Ichan creo que ya casi lo domino completamente u en serio Naruto veamos si es cierto entonces caminaron hacia los tiros al blanco que siempre usaban pero a diferencia de lo usual Itachi se caminó más para mover los blancos con forma de persona y cambiarlos de posición los posicionó a cierta distancia a la derecha e izquierda y los giraba un poco de modo que no estuvieran directamente volteando en la dirección a Naruto de modo que aún con la curva que tomaran los Shuriken y Kuna y golpearan de lleno en el blanco pero con un objetivo especial en mente bien Naruto Kun si estás tan seguro de tus recién adquiridas habilidades tirarás a los dos blancos más cercanos a mi derecha e izquierda con Shuriken cinco veces cada uno y los más alejados con Kuna y la misma cantidad para cada lado dijo Itachi posicionándose en medio de los blancos y un poco más adelante de ellos más cerca de la posición que usaría Naruto para arrojar sus armas de modo que los Shuriken y Kunai debieran de pasar cerca de él sin lastimarlo para dar a los blancos cerrando los ojos mientras sonreía hacia él no puedo Itachi ni Ichan qué pasa si te golpeó con los Kunai o los Shuriken pregunto Naruto inseguro ya que siempre que practicaban Itachi lo miraba a su lado para corregir cualquier error que él podría cometer pero en este momento él ponía a prueba sus recién adquiridas habilidades exponiéndose a sí mismo a lastimarse si Naruto se equivocaba al lanzar las armas mortales hacia los blancos si se equivocaba Naruto realmente podría lastimar a Itachi Naruto mostraba una inseguridad y nerviosismo que no habían surgido en él antes pues no quería lastimar a su nueva figura de hermano mayor realmente dudas de ti mismo ahora Naruto Kun qué pasa si en una misión un amigo está siendo atacado por un enemigo y no actúas pronto asesinarán a tu amigo mientras dudas y no te atreves a lanzar un Shuriken por miedo a lastimar a tu amigo Naruto Kun dejaras que lo asesinen a un amigo por tu vacilación Naruto solo guardaba silencio ante el cuestionamiento irrefutable de su nuevo hermano en todo menos en sangre Itachi sabía que estaba siendo muy duro con Naruto pero al igual que él en algún momento Naruto tendría que tomar decisiones difíciles y sería mejor que confíe más en sus habilidades a que muestre alguna debilidad en el campo de batalla donde cada acción sería crítica para su supervivencia no te preocupes Naruto Kun yo comencé a dominar esta técnica de lanzamiento con ese pensamiento en mente pensaba en que nada se interpondría en mi camino para salvar a un amigo y será mejor que confíes más en tus habilidades durante tus batallas ya que la vacilación por mínima que sea solo conseguirá que te maten a ti o a tus amigos ¿sabes? pero no pienses en eso sé que no me lastimará si conseguirás pasar este reto entonces me volverás a sorprender como siempre lo has hecho sé que lo harás porque yo creo en ti Naruto Kun porque eres mi pequeño hermano y futuro Okage de Konoha dijo Itachi sin dejar que su sonrisa vacilara ni un segundo mientras miraba a Naruto Naruto no sabía que contestar ante la confianza que Itachi tenía en él así que se limitó a ponerse en posición y prepararse para lanzar los Shuriken primero mientras que un sudor frío recorría su espalda por miedo a lastimar a su nuevo Oni-chan y miraba a Itachi ¿puedo hacerlo? Itachi ni Itachi confía en mí ¿puedo hacerlo? manteniendo a raya su nerviosismo Naruto finalmente arrojó el primer Shuriken al blanco a la derecha justo a un metro de Itachi y un par de metros detrás de él Itachi había acomodado los blanco en una posición poco ventajosa para que Naruto se viera obligado a ser muy preciso con su lanzamiento y el Shuriken pasara muy cerca de su cuerpo la curvatura y dirección del Shuriken tendrían que ser perfectos para evitar que Itachi se lastimara para el alivio de Naruto el Shuriken pasó a un par de centímetros del brazo de su recién adquirido hermano mayor mientras una gota de sudor bajaba por su mejilla debido a su nerviosismo y se preparó para lanzar el Shuriken al blanco a la izquierda de Itachi por primera vez en su vida se sentía aliviado y contento de ser ambidiestro porque estaba seguro de que si fuera diestro seguramente lastimaría a Itachi si su movimiento de mano izquierda fuera un poco torpe ya que este ejercicio requería una precisión muy alta y cada pequeño movimiento desde su hombro hasta sus dedos contaba se preparó y con mucha concentración lanzó el segundo Shuriken con temor de golpear a Itachi sentía su pecho contraerse mientras contenía la respiración el Shuriken pasó a un centímetro del antebrazo de Itachi y dio justo en el blanco para alivio de Naruto que dejó salir el aire que había estado conteniendo pero una vez acertando un Shuriken en un blanco de cada lado sintió como lo llenaba la confianza y lanzaba más rápido y sin pausas los Shuriken uno tras otro más fluido entre sus respiraciones sin darse cuenta él comenzó a sonreír ligeramente aunque él quería mantenerse tranquilo frente a Itachi la emoción de lograr el lanzamiento de Shuriken como su nuevo hermano esperaba de él lo traicionó haciéndole dar una sonrisa nerviosa dirigida a su Oni-chan finalmente terminando con la ronda de Shuriken Naruto volvió a sentirse nervioso aunque un poco menos que al principio tomó el kunai observando la posición en la que estaba su próximo objetivo rayos Itachi seguro que era sádico o algo por el estilo los últimos objetivos se encontraban a tres metros tras Itachi y un metro tras el otro objetivo con forma de humano con los brazos abiertos que acababa de apuñalar con Shuriken en el área donde se suponía que estaba el pecho a aproximadamente uno quince metros a la derecha de Itachi y quince centímetros a la derecha del objetivo anterior mirando a la izquierda vio el otro objetivo que se encontraba exactamente en la misma posición inversa de su homónimo a la derecha este último objetivo tiene blancos en diferentes partes de su cuerpo para ser más específico mientras no observabas atentamente aproveche para marcar lugares en que se encontrarían puntos vitales la cabeza el hígado el corazón y para variar un poco en cada una de las manos de los maniquíes de práctica escuchando a Itachi Naruto se dio cuenta de que esto era un desafío diez veces más difícil de lo que había supuesto anteriormente él ni siquiera podía ver bien los objetivos en el maniquí de práctica pues el anterior maniquí al que había tirado Shuriken los ocultaba él solo podía visualizarlos en su mente imaginando la posición de los blancos de sus nuevos objetivos definitivamente Itachi tiene un lado sádico en su interior pensó Naruto mientras se daba cuenta de cómo el cambio de posición para sus próximos objetivos volvía al ejercicio aún más difícil de lo que imaginaba no solo la posición también la herramienta en cuestión el kunai era aún más difícil de dar una curvatura después del lanzamiento tenía que ser mucho más preciso que antes con un arma más difícil de controlar y por encima de eso tenía que considerar las distintas alturas y distancias de sus diferentes objetivos en el maniquí de práctica el primer kunai debía pasar entre Itachi y el primer objetivo justo a un lado del brazo de Itachi además debía pasar bajo el brazo del primer maniquí y un poco a la izquierda del pecho de madera que acababa de llenar de Shuriken al lado de Itachi tales objetivos se veían imposibles para que Naruto acertara en su mente comenzó a ver al maniquí al que tenía a quedar con kunai en este momento bailoteando mientras se reía de él burlándose sádicamente como diciéndole que él fallaría sin lugar a duda pero al mirar a la gentil sonrisa de Itachi que parecía decirle a Naruto tú puedes le dio la resolución y la confianza para hacerlo en su mente Naruto dio un gran grito de guerra para darse confianza y coraje a sí mismo y finalmente comenzar a lanzar los kunai soltó el primer kunai lanzándolo con mucha fuerza por la tensión que sentía hacia el maniquí a su derecha y vio que el kunai cortaba la manga en el brazo izquierdo de Itachi y Naruto sintió que su corazón se le encogía ante la escena pensando que había cortado el brazo de Itachi hasta que escuchó el kunai golpeado el objetivo no pudo comprobar si dio justo en el blanco en cambio miró a Itachi cuya sonrisa ni siquiera se inmutó y se dio cuenta de que él no se movió un solo centímetro aunque cortó su camisa no pudo ver sangre y al ver de nuevo su sonrisa entonces Naruto se obligó a moverse de nuevo visualizó el objetivo a su izquierda en su mente ya que realmente no lo podía ver con el otro maniquí estorbando frente a él se movió soltando el segundo kunai que pasó a solo unos milímetros de Itachi y que estaba a punto de cortar el cuerpo de madera del maniquí frente al que se suponía debía dar hasta que escuchó el sonido del kunai golpeando de manera sólida el cuerpo del maniquí fuera de su vista tampoco sabía si el kunai dio justo en el blanco pero no podía parar en este momento en este punto con dos kunais ya lanzados entonces el ejercicio se volvió más complicado ya que si arrojaba un kunai justo donde estaba otro que hubiera arrojado anteriormente entonces el kunai que acabara de lanzar se vería repelido sin siquiera dar al cuerpo del maniquí de práctica así que su mente se llenaba con la imagen de su objetivo imaginario con cada kunai en una nueva posición imaginaria para evitar cualquier error concentrándose más y más en cada nuevo kunai que arrojaba considerando la dirección del viento la distancia y cualquier factor que pudiera afectar el lanzamiento de cada kunai obligándolo a concentrarse como nunca antes había hecho en ninguna otra práctica finalmente después de un tiempo arrojó el último kunai y luego de unos pocos segundos lo escuchó golpeando de lleno en su objetivo y sin darse cuenta de lo agotador que en realidad este ejercicio era por la cantidad de concentración y estrés en el que se había encontrado hace unos segundos Naruto cayó de rodillas con su cabeza pesándole mientras se agachaba y se apoyaba en sus manos para no caer directamente contra el suelo Naruto se sentía como si no hubiera dormido en tres días mientras lo hubieran obligado a correr sin descanso en todo ese tiempo era increíble como el estrés y la presión podían hacerlo sentir tan cansado considerando en cuán poco realmente se había tenido que mover sentía que estaba cubierto de sudor mientras trataba de recuperar el aliento frente a él se encontraba una botella de agua con su vista siguió la mano que sostenía la botella en toda su extensión hacia brazo mientras su mirada se dirigía finalmente al rostro sonriente de Itachi ni siquiera podía pensar correctamente su cerebro estaba embotado negándose a pensar como siempre hacía finalmente luego de que Naruto no se moviera de su posición por un par de segundos Itachi habló mientras daba tiempo a Naruto para que cogiera la botella en su mano y saciara su ser lo lograste otouto estoy orgulloso de ti Naruto miro a Itachi muy incrédulo y feliz al saber que su Oni-chan se sentía orgulloso de él pero más que eso por ser llamado otouto por Itachi Naruto quería sonreír pero parecía que su mente no quería obedecerle y se negaba a mover los músculos de su cara para formar una sonrisa en su rostro así que solo miro a Itachi agradecido después de beber agua y sentarse apoyándose contra un árbol Naruto cerró los ojos para descansar un poco mientras que Itachi aprovechaba para traer los objetivos para ver que también y a Naruto sobre todo los últimos objetivos con el kunai Itachi sabía que tal vez la última parte de su prueba había sido demasiado dura pero él realmente tenía curiosidad por saber que también había aprendido Naruto de él sobre shuriken jutsu así como esto también mostrarían más el verdadero talento innato que Naruto poseía al escuchar a Itachi acercándose de nuevo y escuchar como clavaba los maniquíes en el suelo frente a él abrió lentamente los ojos cuando Itachi le pidió que lo hiciera para comprobar sus resultados Naruto los abrió mientras Itachi se sentaba a su lado y se inclinaba hacia atrás apoyándose en sus manos observo primero a los maniquíes con shuriken en el pecho primero y para su satisfacción observo que todos se encontraban dentro del círculo más pequeño a mitad del pecho solo con unos cuantos un poco desviados a los lados no se podía evitar pensó Naruto ya que 5 shuriken no cabrían a la perfección en un área tan pequeña además él no podía ver completamente el objetivo en aquel momento el blanco estaba girado hacia el centro dándole a Naruto una visión muy pobre del objetivo cambiando su atención hacia los maniquíes al lado con Kunai en diferentes puntos marcados con una pequeña X en ellos se dio cuenta de que 3 de los 10 Kunai habían fallado el blanco por unos centímetros me pregunto si Itachi ni Itachi estará decepcionado no solo le preocupaban los 3 fallos sino que le preocupaba más el saber que había cortado ligeramente una de las mangas de Itachi en su primer lanzamiento de Kunai se preguntaba si realmente había herido a su nuevo Oni-chan Itachi leyó a Naruto como un libro abierto y en cuanto se dio cuenta de su preocupación se apresuró para redirigir sus pensamientos a algo no tan duro consigo mismo aunque se preocupaba por la forma en que Naruto pensaba en que lo decepcionaría por unos pequeños errores no es que Itachi pensar así o que realmente estuviera decepcionado él sabía desde el principio lo exigente que había sido con la prueba y de hecho al principio había pensado que Naruto perdería algunos objetivos con los Kunai al punto en que incluso no golpearían a los objetivos y seguirían hasta que golpearan un árbol al azar por detrás del maniquí pero como siempre Naruto lo había sorprendido no en esta ocasión sería mejor decir que Naruto lo había asombrado completamente casi al punto de dejarlo atónito lo hiciste mejor de lo que esperaba o Toto incluso cuando yo aprendía Shuriken Jutsu no era tan bueno comparado con el tiempo de práctica que tú tuviste y yo tuve en aquel entonces tal vez algún día realmente me superes en esto Naruto se lo merecía antes no había querido elogiarlo tanto para no levantar su ego pero en esta ocasión Naruto se había ganado con creces el que le reconociera abiertamente sus habilidades cosa que no dudo en hacer Naruto incluso había ganado su respeto para lograr tal maestría no solo se requería talento sino también horas y horas de práctica que te parece si este sábado te invito a Ichiraku ramen para que comamos algunos tazones de ramen juntos luego de nuestra práctica habitual de Shuriken Jutsu para celebrar tu rápido progreso en el entrenamiento y por tu trabajo duro ante tales palabras Naruto cambió su estado de ánimo en un instante ante la idea de disfrutar de una buena cena junto con su nuevo Oni-chan claro que si eso sería genial Itachi Oni-chan ¿pero por qué hasta el sábado y no ahora? pregunto Naruto inocentemente a lo que Itachi contestó rápidamente porque no quiero acortar tus horas de estudio Naruto Kun recuerda que te dieron más material teórico para estudiar y además creo que el sábado se ajusta mejor para ambos ¿no lo crees? claro que si Itachi Oni-chan vamos tengo que volver a casa para comenzar a estudiar ¿estás seguro Otouto? ¿no estás agotado por la práctica? un ejercicio como este por simple que se vea exige mucho de ti deberías descansar por el resto de la noche no te preocupes ya me siento mucho mejor Naruto Kun me pregunto si seguirás sorprendiéndome todos los días pensó Itachi para sí mismo claro vamos Otouto Itachi sonreía mientras se levantaba y esperaba a que Naruto hiciera lo mismo aunque se apresuró a ayudar a Naruto al ver que realmente no estaba tan bien como decía y comenzaba a caer luego de tratar de ponerse en pie por su claro agotamiento mental probablemente lo único que lo había mantenido en pie era la adrenalina que había estado corriendo por su cuerpo momentos antes Itachi interrumpió la caída del rubio posicionándose sobre una rodilla frente a él y levantó a Naruto mientras comenzó a caminar con Naruto en su espalda lo cargaba sosteniendo sus piernas a sus costados mientras Naruto abrazaba fuertemente el cuello de Itachi apoyando su barbilla en su propio brazo e inclinaba su cabeza un poco haciendo que la parte derecha de su frente se apoyara en la mejilla izquierda de Itachi mientras este sonreía ante la familiaridad con la que Naruto lo trataba Itachi caminaba hacia adelante preguntándose cuanto más lo sorprendería el niño rubio en su espalda mientras observaba el continuo crecimiento como un ninja de su hermano autoproclamado ya que siempre se las arreglaba para sacarle una sonrisa y recordaba él como Naruto siempre se jactaba con picardía sobre su sueño y hablaba sobre su camino ninja como si fuera una promesa que afirmaba que lograría todo lo que se propusiera a sí mismo muéstrame tu camino ninja o Toto Ichiraku ramen Naruto estaba sentado comiendo un miso ramen al lado del joven heredero Uchiha luego de su rutinaria práctica del fin de semana donde se habían dedicado a corregir pequeños errores en su técnica de shuriken jutsu para completar la parte de lanzamiento con curvatura para pronto comenzar con las lecciones para desviar un kunai o shuriken con el golpe de un segundo kunai o shuriken lanzado poco después del primero y como Itachi le había prometido anteriormente él llevó a Naruto a comer ramen a Ichiraku pues sabía que era el lugar favorito de Naruto para comer Naruto comía apresuradamente sorbiendo sus fideos de manera frenética mientras al mismo tiempo no podía dejar de hablar emocionado parecía muy feliz de poder presumir de su nuevo hermano mayor Ateuchi y su hija Aiyame él se jactaba orgulloso de lo bueno que era Itachi como uno de los más jóvenes shinobi en lograr el rango de Anbu a pesar que este último lo reprendía constantemente por su falta de modales en la mesa al hablar con la boca llena Naruto solo parecía ignorarlo mientras seguía hablando del joven Uchiha el heredero Uchiha solo miraba avergonzado a los amables comerciantes que parecían divertirse ante la extraña dinámica que existía entre Naruto e Itachi sentados frente a ellos Teuchi sacando lo mejor de su promista interno no pudo evitar hacer una pequeña broma de su cliente favorito y su nueva figura de hermano mayor comentando algo sobre que Itachi parecía más la madre de Naruto que su hermano mayor con sus continuas reprimendas sobre los modales en la mesa de Naruto a lo que Itachi solo miraba hacia el piso avergonzado e intentó férreamente mantener su actitud estoica pero esto solo ganó una gran carcajada de todos los clientes que estaban comiendo en Ichiraku en ese momento las risas solo aumentaron por un grito de Naruto llamando a Itachi Kaasan para burlarse un poco de él a lo que todos reaccionaron fuertemente llenando la calle en la que se encontraba el local de Ichiraku con un fuerte bullicio de risas burlonas a expensas de Itachi que no sabía que hacer ante la situación en la que se encontraba él nunca había lidiado con nada parecido a esto Itachi se limitó a reírse un poco de sí mismo divertido y resignado ante las burlas que estaban dirigidas a él y la payasada de Naruto pero más pronto que tarde la agradable cena de los hermanos en Ichiraku había llegado a su fin ambos caminaban juntos luego de salir de Ichiraku ramen con un Naruto sonriente y un poco avergonzado al recordar en Ichiraku Naruto estaba jalando a Itachi de la mano dirigiéndose al apartamento del rubio pues Itachi se había ofrecido a llevarlo de vuelta a casa pues él sabía del miedo interno que tenía Naruto al pasar por las calles oscuras y solitarias de su vecindario en medio de la noche oye Itachi ni Itachi tienes novia pregunto Naruto curioso a Itachi que se vio sorprendido por la pregunta del rubio no Naruto ¿por qué preguntas? Naruto solo río nervioso porque fue la única idea que se le había venido a la cabeza para terminar el silencio que comenzaba a reinar mientras iban caminando nada solo tenía curiosidad es solo que estaba pensando que alguien tan amable y genial como tú ya debería de tener novia no siempre he estado muy inmerso en mi vida como shinobi así que no tengo realmente mucho tiempo para una novia aún ya veo pero seguro que tienes a alguien que te gusta verdad ¿uh no? respondió Itachi con un ligero tono inseguro que salió involuntariamente de su voz por las inesperadas preguntas de naruto naruto inmediatamente captó el nerviosismo e inseguridad en el tono de voz de luchia en su corta respuesta así que pensó que a Itachi de verdad le gustaba a alguien solo que él no lo quería confesar eh me pregunto como se llama tu novia dijo naruto tratando de provocar a Itachi para que le dijera quien era la afortunada que había conseguido el afecto de su hermano déjalo naruto no te diré nada además no estás demasiado chico para saber de estas cosas contestó Itachi nervioso tratando de desviar el tema de conversación de su nuevo hermanito naruto solo dio un corto anda Itachi mirando a Itachi con el jutsu ojos de perrito sin que naruto fuera consciente del jutsu que ejecutaba en ese momento finalmente tras ver a los ojos de naruto las torpes defensas de Itachi cedieron Izumi y a un avergonzado Itachi respondió en un susurro tan bajo que su voz se perdía en el viento casi en cuanto las palabras salían de su boca él miraba hacia el lado opuesto de naruto como si hubiera algo interesante en la calle vacía que llamara su atención pero él obviamente lo hacía para no mirar a su otouto a la cara de nuevo naruto apenas logró escuchar debilmente el infantiles de amor sobre el amor entre Itachi e Izumi bailoteando a su alrededor sin mirar hacia donde iba hasta que chocó de frente con un poste a un lado de la calle oscura lo que provocó la estridente risa de Itachi que murmuraba algo sobre justicia divina mientras se burlaba de la torpeza de su pequeño hermano que se frotaba con las manos la nariz y la frente que se habían vuelto rojas tras el golpe su risa era una pequeña venganza por las anteriores burlas que había sufrido a manos de Naruto risa que se fue atenuando lentamente mientras llegaban al apartamento de Naruto una vez que llegaron a el apartamento Naruto no se quería separar de Itachi y lo invitó a entrar a su apartamento para pasar un rato más quisiera aceptarlo pues Itachi debía de comenzar a prepararse para una larga misión lo siento Toto pero mañana tengo una misión fuera de la aldea y tengo que despertarme temprano mañana así que no me puedo dormir hasta tarde esta noche dijo Itachi en tono de disculpa ah pero si te vas mañana con quien entrenaré mi shuriken jutsu además aún no acabamos el entrenamiento con alambre ninja recuerdas Itachi lo miró pensativo y luego de unos segundos comenzó a agacharse para estar a la misma altura de Naruto mientras lo miraba como si estuviera pidiendo una disculpa con sus ojos lo siento Naruto kun tendrás que esperar hasta que regrese de mi misión contesto Itachi al mismo tiempo que golpeó la frente de Naruto con su dedo medio e índice a lo que Naruto solo le respondió con un pequeño puchero que desapareció poco después dándole en cambio su sonrisa de marca registrada a Itachi está bien Itachi ni chan pero luego me tendrás que llevar a comer ramen de nuevo de acuerdo de acuerdo lo prometo Naruto sonrió pensando en cuán divertido sería ir de nuevo a Ichiraku ramen con Itachi una vez más mientras Itachi erguía su espalda de nuevo para comenzar su camino hacia su casa para prepararse y descansar para su misión pero antes de eso recordó que tenía algo que quería decirle a Naruto antes de irse Naruto kun mañana deberías descansar desde que comenzaste tu entrenamiento no has descansado un solo día debes de relajarte y convivir con otros niños de tu edad recuerda que todavía eres Itachi ni chan pateale el trasero a todos los tipos malos oyendo el grito de Naruto a su espalda Itachi sonrió para sí mismo mientras levantaba una mano en señal de despedida dejando a Naruto atrás en la puerta de su apartamento a sus espaldas mientras el niño consideraba el consejo de su hermano al día siguiente Naruto estaba sentado y aburrido en su sala de su hermano pero él realmente no quería ir a buscar otros niños para hacer amigos ya que en este punto Naruto estaba seguro de que todos los padres habían advertido a sus hijos de alejarse del niño demonio pero estar sin hacer nada solo en su apartamento lo aburría y lo estaba comenzando a fastidiar finalmente se levantó de golpe y se decidió a salir a caminar para despejar su mente y relajarse entonces camino hasta que encontró una zona boscosa llena de árboles de varias especies se metió en el bosque rápidamente para evitar que los civiles lo encontraran y camino inmerso en sus pensamientos sin rumbo durante un tiempo sin ver hacia dónde iba hasta que luego de caminar un rato vio que la pequeña zona boscosa se terminaba y se encontró con un muro alto que tenía ventiladores pintados a cada pocos metros y sabía por lo que rollos que había leído antes que este era el símbolo y cresta del clan uchiha que también había visto la noche anterior en la ropa que itachi usaba cuando no estaba en una misión encubierta como un ambu entonces recordó su conversación con itachi de camino a casa y una idea se le vino a la cabeza sonriendo descaradamente comenzando a buscar la entrada al recinto del clan uchiha con la idea perfecta para divertirse un rato y dejar el aburrimiento atrás así que izumi uchiha me pregunto que tan bonita será para gustarle a oni chan así que con un objetivo en mente camino hasta encontrar la entrada el recinto todos portaban marcado en la espalda de sus camisas o vestidos el símbolo del clan era obvio que así era porque este era el recinto uchiha pero le sorprendió no ver a nadie que no fuera un uchiha dentro del complejo uchiha pensó que como mínimo habría algunos cuantos civiles o ninja que no fueran parte del clan visitado el complejo miró alrededor y se dio cuenta de que a pesar de los resplandores de odio en sus ojos ellos realmente no le gritaban ni hacían nada para sacarlo del complejo se preguntaba sobre la razón del extraño comportamiento dentro del compuesto uchiha lo que naruto no sabía era que ningún clan tenía reglas establecidas para sacar a visitantes de sus compuestos donde residía su clan pues este era parte de la aldea ellos no podían actuar si el visitante no hacía algún alboroto aún más por la constante vigilancia que ambu tenía sobre el clan ellos no podían actuar libremente no ayudaba que todo el tiempo tras naruto había un ambu con máscara de gato siguiendo en todo momento al hinchuriki así que naruto se acercó a una anciana que parecía agradable y amable que estaba barriendo la calle frente a una panadería para preguntarle direcciones y encontrar más rápido a su objetivo hola obasan estoy buscando a izumi uchi ya sabe dónde puedo encontrarla la anciana dejó a un lado la escoba para ver al chico rubio frente a ella cuestionó con una gentil sonrisa mientras palmeaba a naruto sobre su cabeza él la miró extrañado por su rara actitud llena de afecto hacia él pero naruto rápidamente dejó su desconfianza aceptando la amabilidad de la anciana con una sonrisa soy naruto uzumaki y un día me convertiré en okage la anciana solo se rió por la exuberancia del joven frente a ella ya veo yo soy uruchi uchi y si yo sé dónde vive izumi chan si quieres te puedo dibujar un mapa para que no te pierdas gracias me ayudaría mucho uruchi obasan le sonrió a la señora que le dijo que la esperara un momento antes de que ella entrara a la tienda para dibujarle un pequeño mapa naruto solo miró a los panes dentro de la tienda mientras olía el aroma que salía de la tienda e impregnaba la calle de un olor que prometía sabrosos manjares de los que se expedía la fragancia una bolsa de papel aquí está el mapa dijo la señora con una gran sonrisa gracias uruchi obasan contestó naruto agradecido porque con el mapa en su mano podría encontrar más rápido a su objetivo pues no sabía dónde vivía la tal izumi antes de encontrarse con uruchi pero antes de que saliera corriendo el señor le habló a naruto haciendo señas para que cogiera la bolsa en sus manos naruto trató de negar tratando de ser educado a la agradable pareja no puedo aceptarlo o hisan no debería anda toma naruto kun mi esposa me contó sobre ti y tu sueño mientras te dibujaba el mapa si quieres erokage debes de comer bien mira este es el mejor pan que jamás podrás encontrar en konoha esto es para que comas junto a izumi chan cuando la encuentres quiero que le des un saludo de nuestra parte dile que sería bueno si nos visita de nuevo pronto naruto cedió ante la insistencia del viejo y sobre todo por su reciente apetito gracias un dijo naruto sin saber el nombre del viejo tejaki mi nombre es tejaki uchiha naruto kun muchas gracias tejaki oji san uruchi oba san naruto respondió mientras se inclinaba frente a la pareja de ancianos agradecido por su gentileza y amabilidad después se fue corriendo ante la pareja que solo se quedó parada frente a la tienda miraron a naruto girando en una calle en dirección a la casa de izumi mientras el viejo pasaba un brazo sobre su esposa sintiéndose como un par de padres despidiendo a su hijo orgullosos el clan Uchiha conocía de la costumbre de los ancianos de regalar pan a los niños que se encontraban de vez en cuando y se preguntaban cómo mantenían su negocio con tantos panes que regalaban ellos eran una figura de abuelos para todos los niños que los frecuentaban y conocían por su amabilidad pocas personas dentro de Konoha sabían por que eran tan amables con todos los niños pero la mayoría del clan Uchiha sabía que ese era un gesto que siempre habían añorado hacer con sus propios hijos que nunca pudieron tener por los desafortunados problemas de fertilidad que tenía Uruchi algunos pocos aún recordaban cuando la pareja había intentado comenzar su familia y estaba grabada la triste escena en sus mentes del como se había derrumbado la de tener los hijos que siempre había querido y por ello nadie se molestaba en decir nada para que dejaran de regalar pan a los niños con los que se encariñaban siempre con tanta facilidad al ver la triste escena de la vieja pareja que siempre se veían tan felices de hablar con todos los niños que los rodeaban y regalándoles pan de su tienda no podían evitar su plan inicial era observar de lejos a la niña que parecía gustarle a itachi pero ahora naruto se encontraba con una bolsa de pan en su mano que había prometido comería junto a izumi no sabía qué hacer por un lado no quería meterse en problemas con itachi por buscar a sus espaldas a la niña que le gusta tal vez ella ni siquiera sabía sobre los sentimientos de itachi si él se acercaba a ella temía revelarle los sentimientos de itachi por algún error que pueda cometer frente a ella por eso al principio sólo la vería de lejos para saciar su curiosidad y marcharse después de eso pero por otro lado al recordar a la vieja pareja que le había dado el pan para que comiera junto a izumi y le habían pedido que le diera un saludo y un mensaje a izumi para que los visitara pronto naruto no sabía qué hacer tuvo que reconocer que no quería decepcionar a la agradable pareja porque fueron muy amables con él se habían comportado como si fueran sus abuelos y a naruto le gustó el sentimiento que le provocaba ese pensamiento los viejos probablemente pensaron que naruto e izumi eran amigos y que él la buscaba para jugar con ella o algo así pero naruto ni siquiera la conocía así que sería muy raro que él llegara con ella para comer el pan que le dio la vieja pareja uchiha pero tal vez ella también podría odiarlo si sus padres ya le habían hablado sobre él así que naruto no sabía qué hacer una vez que al confirmar que era la casa que buscaba hasta que se decidió acercarse a la puerta para tocar y conocer finalmente a izumi por lo menos le entregaría el pan que dio tejaki junto al mensaje con un pensamiento en la cabeza para darse ánimos todo estará bien seguro itachi ni chan no le ha hablado de nosotros y ella no me podrá relacionar a itachi ni chan espero tanto tiempo frente la casa dándose ánimos que justo cuando iba a tocar la puerta ésta se abrió mostrando frente a él una bella chica delgada con el cabello castaño y un lunar bajo el ojo derecho con los ojos tan llenos de amabilidad y gentileza como nunca había visto antes había escuchado que los ojos eran un reflejo del alma pero esto estaba en otro nivel todo su rostro y expresión parecían cálidos al punto que lo hacían sentirse relajado solo ante su presencia era aproximadamente de la misma edad que itachi y por la bandana en su frente sabía que ella era una kunoichi ella solo lo miró de confundida preguntándose que hacia el niño fuera de su casa naruto no sabía que hacer ante el inesperadamente rápido lo encuentro sin preparación así que cediendo a su primer impulso hizo una pregunta tonta sin saber que más hacer en esa situación h hola se encuentra izumi en casa la chica solo lo miró riendo por su torpeza mientras respondía con diversión por el chico confundido frente a ella yo soy izumi uchiha me buscabas naruto se maldijo por su torpeza un si ur para estos panes para que los comieras y te dijera que querían que los fueras a visitar pronto izumi miró la bolsa en los brazos de naruto con notable deseo por comenzar a comerlos pronto está bien aunque estaba saliendo para ver si itachi kun estaba en casa para comer dangos junto a él en el lago cercano a su casa itachi ni chan me dijo ayer que hoy iría a una misión fuera de la aldea así que tal vez no regrese pronto itachi ni chan murmuró izumi que miró confundida al niño rubio frente a ella porque nunca lo había visto antes y se preguntaba sobre la aparente cercanía entre itachi y el pequeño que al parecer era de la misma edad de Sasuke pero lo dejó de momento decidiendo claro suena bien por cierto me llamo izumi uchiha aunque eso ya lo sabías como te llamas uzumaki naruto el futuro okage de konoha a ok vamos okage sama a se burlo izumi claramente divertida con la actitud descarada y confiada del chico a naruto no le importó mucho ya que no había malicia en su tono y sabía que no se está burlando de su sueño entonces caminaron juntos hacia el lago con izumi guiando a naruto entre las calles del recinto uchiha en un silencio incómodo entre ellos sin saber cómo realmente comenzar una conversación entre ellos pronto llegaron al lago que anteriormente había mencionado izumi el lago estaba solo a un par de calles de su casa mira vamos hacia allá donde se ve el puente se apresuró para ganarle a izumi divertido y riendo de la disparatada carrera que la chica uchiha inició pero naruto obviamente no era tan rápido como ella con su cuerpo y piernas notablemente más grandes que las de el que solo era un niño de 5 años era obvio quien ganaría para sorpresa de naruto izumi comenzó a aligerar el paso quejándose de un pequeño dolor en un costado con una malísima actuación que hizo que una gota de sudor resbalara por la mejilla de naruto ante la evidente mala actuación de izumi naruto le siguió el juego ganando la carrera y actuando feliz aunque su actuación era más convincente que la de izumi naruto no era un genio y a menudo era torpe interactuando con los demás pero se dio cuenta que izumi era tan amable que consideró sus sentimientos en la carrera y lo dejó ganar para alentarlo a seguir su sueño fue un gesto simple pero a naruto le comenzó a agradar mucho izumi y comenzó a comprender por qué le gustaba tanto a itachi sentándose en el extremo del puente izumi y naruto comenzaron a comer el delicioso pan que les regaló uruchi a hablar para aclarar su duda que surgió del anterior comentario de naruto así que dime naruto eres muy cercano a itachi kun finalmente relajado en presencia de la kunoichi naruto comenzó a hablar un si supongo que si me refiero a que lo llamas itachi ni chan aunque no lo parezca itachi kun es muy torpe para hablar con los demás sobre todo es torpe para muy cercanos incluso me llama otouto dijo naruto orgulloso izumi no lo dejó ver pero estaba sorprendida por decir lo menos ella sabía que itachi solo llamaba a sasuke así y no pensaba que llamara del mismo modo a otro niño de la misma edad que su hermano porque entendía cuánto amaba itachi a su hermano y que viera a otro niño con el mismo cariño que creo que no te puedo decir eso se supone que es secreto pero te puedo decir que itachi y chan me enseña a practicar shuriken jutsu incluso me enseño trucos geniales con el alambre ninja ahora izumi estaba de verdad muy interesada en el chico a su lado pues itachi nunca le había dicho nada sobre que él estuviera entrenando a un niño de 5 años oye puso tan rígido como piedra mientras sudaba a chorros y buscaba una mentira para decirle a izumi pero eso no le ayudaría si naruto tuviera que admitir una debilidad suya sería que era horrible mintiendo tal vez tan malo como las actuaciones de izumi él creía que ya se había salvado de esa pregunta antes así que no pensó que volvería de nuevo a su preocupación inicial mientras tanto izumi miraba sospechosamente a naruto como si este fuera un criminal que tenía que ser interrogado o tal vez te mando itachi para averiguar algo me pregunto que será izumi sonrió de una manera que hizo sudar frío a naruto claro que no ya dije antes que me mando Naruto se encontraba tan nervioso que olvidó suprimir su pequeño tip verbal al ver para evitar que naruto se escapara izumi lo abrazo fuertemente y lo cargó a un costado mientras naruto pataleaba para liberarse de su agarre e izumi caminaba sobre el agua hacia el centro del lago no te muevas naruto o te caerás al agua mira echa un vistazo estamos en el centro del lago confiándose izumi aflojo el agarre sobre naruto pues sabía que un niño pequeño no sabría nadar naruto vio su oportunidad de escapar y entonces usó toda la fuerza en sus brazos y piernas para salir de los brazos de una izumi que estaba sorprendida por la inesperada acción de naruto pero quedó atónita al ver a naruto parado en el agua a un par de metros de ella izumi estaba sorprendida ella era solo un genin cuando su sensei les enseñó el ejercicio de caminata sobre el agua ella y a su equipo aunque no se fijó en que los pies de naruto se hundían levemente en el agua por su asombro naruto comenzaría a correr en ese punto si pudiera pero no tenía dominado el ejercicio de caminar sobre el agua de hecho se suponía que comenzarían a entrenar en ejercicio parecía capaz de hacerlo bien pero no se atrevía a dar un paso para comenzar a escapar para no perder la concentración en el flujo de chakra bajo sus pies el lago era muy profundo y cualquier fallo lo haría hundirse y de verdad hundirse ya que naruto para su propia mala suerte no sabía nadar esta era una prueba de fuego para naruto que de momento parecía firme sobre el agua tal vez solo podía hacerlo por los ejercicios de control de chakra y sus versiones extendidas que había hecho antes pero en este momento solo tenía el éxito o el fracaso mantenerse en pie o hundirse como una roca como únicas opciones pero izumi no lo sabía así que lo usaría como farol para no soltar el secreto de itachi soy más impresionante de lo que creerías sabes dejemos esto así una persecución solo sería algo demasiado problemático cierto nara estornudo medio dormido mientras miraba nupes y murmuraba algo sobre rubios problemáticos izumi solo lo miró con determinación pero sabía que si comenzaba a perseguirlo probablemente ambos acabarían mojados y probablemente enfermarían si se mojaban en esta época del año pronto comenzaría a así que sin saber lo cayó en el farol de naruto está bien naruto dejémoslo así pero solo quiero que me digas una cosa antes de que dejemos este tema atrás bien con un pequeño rubor en su rostro izumi miró a naruto mientras pensaba si realmente preguntar o no te mando itachi para que te dijera algo sobre nosotros no contesto rápidamente naruto para evitar delatar a ella no se rendiría tan fácilmente aunque naruto no quisiera decirle directamente así que sacando todo su valor pregunto finalmente a naruto quizás viniste a verme porque yo leje gustó ahí itachi kun pregunto insegura trabándose al hablar y tan roja como una cereza podría estar agradecida de estar a mitad del lago sin que nadie los pudiera escuchar porque se encontraba en el centro del lago junto a naruto a una gran distancia de la orilla desde donde nadie escucharía su conversación punto 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 naruto solo pudo voltear a otro lado nervioso por no querer decirle el secreto de itachi izumi se le quedó mirando fijamente con su curiosidad dando lo mejor de si hasta que noto que naruto evitaba mirarla a los ojos y había una clara falta de respuesta a lo que ella solo se puso aún más roja tan roja que podría avergonzar a las cerezas más rojas que jamás se hayan visto antes comprendiendo lo que podría implicar el silencio de naruto y entonces una sonrisa tan grande como la que naruto daba solo a sus personas preciosas comenzó a brotar en su cara naruto no iba a decir nada su hermano confió en rápido como pudiera ya entendí a ti te gusta itachi ni chan cierto izumi solo abrió su boca avergonzada casi perdiendo el control en su control de chakra y estuvo a punto de caer al lago al escuchar los fuertes gritos de naruto queriendo negar lo que dijo naruto y también quería cerrarle la boca a naruto antes de que alguien pudiera escuchar sus gritos ella se apresuró para cambiar nuevamente el tema de su extraña discusión está bien naruto dejémoslo así no me tienes que decir si no quieres dijo apresurada izumi actuando indiferente tratando de que naruto no volviera a gritar sobre su enamoramiento secreto naruto en cambio miró a la malísima actuación indiferente de izumi que soplaba toda la cubierta que ella quería imponer dándose cuenta de que denso si no había notado los sentimientos de la chica de pelo castaño pero sin tentar más a su 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 acuerdo a izumi vale dejémoslo izumi me ayudas a salir del lago realmente no sé caminar sobre el agua solo me sostengo por pura suerte izumi solo lo miro un poco molesta y con un poco de vergüenza al darse cuenta que se había dejado engañar tan fácilmente por un niño de 5 considero dejar a naruto ahí parado como venganza pero al final su siempre amable yo en el interior la obligo a sacar al otto de itachi de nuevo en el puente izumi quería dar saltos de alegría al enterarse de que tal vez de verdad le gustaba itachi pero dejó eso para más tarde cuando estuviera sola en su cuarto naruto solo consideraba en su mente como juntar a itachi e izumi como pareja en un futuro cercano preguntándose cómo debería actuar para intervenir entre ellos para que comenzaran a salir y que su hermano fuera feliz con su posible futura novia naruto quieres comer dangos naruto solo la miró confundido porque nunca había probado ni escuchado sobre dangos no los has comido antes si quieres darle un pequeño regalo o un pequeño detalle como agradecimiento por su entrenamiento puedes darle unos cuantos dangos seguro que lo apreciará pero no le digas que yo te dije bien pero mientras tanto que te parece si vamos por unos cuantos en cuanto acabe mi entrenamiento de hoy bien que clase de entrenamiento harás un veraz casi desde siempre incluso antes de salir de la academia he estado entrenando para aumentar mis reservas de chakra con ejercicios de control de chakra solo tengo que hacerlo sin parar y hasta llegar a mi límite diariamente de esa manera aumentar a poco a poco mi chakra porque un porque desde el ataque del kiwubi desperté mi sharingan pero por mis bajas reservas de chakra no lo puedo usar mucho tiempo y si lo uso demasiado termino desmayándome así que he estado trabajando duro para aumentar mis reservas poco a poco y poder usar mi sharingan tanto tiempo como pueda eso es genial eso creo y solo haces los ejercicios de control de chakra si porque preguntas bueno no estoy seguro nunca he trabajado para aumentar mi chakra pero he leído que el chakra es la energía vital del cuerpo que surge de la energía física y energía espiritual así que si entrenas más para fortalecer tu físico y meditas para fortalecer tu espíritu tal vez tu chakra crezca más rápido punto 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 Izumi solo vio a Naruto con una mirada en blanco guau porque nunca pensé en eso Izumi gritó repentinamente sorprendiendo a Naruto por su fuerte arebato un Izumi ¿estás bien? ah si lo siento ¿quieres hacer o algún regalo que desees Naruto kun? dijo una Izumi contrariada frustrada por su estupidez y feliz por saber cómo elevar su nivel de chakra más rápido con la ayuda de Naruto recordando como le había preguntado a su sensei de la academia si hacer los ejercicios de control ayudarían a crecer sus reservas de chakra a lo que el sensei solo se limitó a dar una afirmación rápida sin ir realmente más allá y profundizar en el tema aunque si hubiera puesto más atención a las lecciones que le daban en la academia tal vez lo hubiera descubierto por ella misma en lugar de con la ayuda de un niño de 5 años pero Izumi estaba verdaderamente agradecida por la idea de Naruto ya que incluso después de tanto entrenamiento solo había elevado por pocos segundos el tiempo que soportaba usar su sharingan sin desmayarse además de que con la ayuda involuntaria de Naruto había estaba más segura sobre los sentimientos de Itachi hacia ella agradecida lo suficiente para comenzar a llamar a Naruto de una manera más cariñosa vamos a cenar juntos a Ichiraku ramen Naruto al escuchar la oferta de Izumi no dudó un segundo en decirle lo que deseaba mientras saltaba de felicidad agradecido a sí mismo por todos los rollos que se había obligado a leer bien Naruto kun solo espera a que termine mi entrenamiento de hoy y te llevaré a Ichiraku yata gracias Izumine echan grito Naruto que no cabía en sí mismo de la alegría de que lo invitarían de nuevo a una cena gratis en Ichiraku este se estaba convirtiendo rápidamente en uno de sus mejores fines de semana al pasar tiempo divirtiéndose como un verdadero hermano de Itachi y conociendo otras nuevas tres personas que se comenzaban a volverse preciosas para él mientras Izumi se reía avergonzada por ser llamada neechan y divertida por la cálida y abierta actitud de Naruto viendo porque Itachi se había encariñado tanto con el niño probablemente sin saberlo Naruto se convirtió en otra luz que iluminaba la triste vida que Itachi llevaba desde un miembro de su equipo genin había sido asesinado tristeza de la que nadie parecía darse cuenta pero que Itachi seguía cargando deprimido por el recuerdo y por todo lo que se veía obligado a hacer por el clan últimamente pero Naruto era ignorante de los últimos pensamientos de Izumi y él solo pensaba en sus cenas gratis en Ichiraku hombre seguro que Itachi ni chan e izumine chan son los mejores fin del capítulo espero que les haya gustado suscríbanse y activen la campanita